Nueva partida Ajusta el brillo Hasta que la marca de centro apenas sea visible Oh Eh Relájate Ya empezamos En serio Yo este juego Madre mía, es que lo voy a pasar mal Aquí dice ajusta el brillo De la marca de centro apenas que sea visible Me voy a quitar una cosa porque tengo Es que mi pantalla Tiene una opción de descanso de ojos Entonces si la dejo puesta Me va a engañar esto Ajusta el brillo hasta que la marca del centro apenas sea visible Apenas de que la marca del centro Sea visible Yo la sigo viendo Y la sigo viendo Ahí ya no la veo El problema es que esto es muy oscuro ¿No? Esto estaba en 50 No, si no es eso Es porque habrán zonas muy oscuras En las cuales Si luego no ajustamos bien el brillo La cagamos No es por miedo Si es literalmente Si tenemos que escapar o lo que sea Está complicado Yo es que Yo tengo muy buena vista O yo es que incluso desde aquí lo veo un pelín Del centro Ya a partir de aquí Fuera, ¿sabes? Si tuviera que hacer el ajuste real De que apenas sea visible Tendría que hacerlo aquí Pero luego chicas Vete a tomar Lo voy a dejar aquí porque Por como eso Por lo de la marca del centro Apenas sea visible Y a partir de aquí Me cuesta verlo A partir de aquí, ¿vale? A ver Estas son las dificultades Una vez el ocio El nivel de dificultad No podrás subirlo Durante la partida Ah, subirlo Pero sí bajarlo Si lo bajas Durante la partida El capítulo se reiniciará Puedes cambiar El nivel de dificultad En el menú De opciones Claro, el problema es que Si te lo pones difícil Tú lo puedes bajar Pero si lo bajas Luego no lo puedes subir Para los débiles Y temerosos Apuntado Automático Activado Por defecto Y más munición De lo normal Dificultad normal Desafía Si supera Tus miedos El automóvil Por decir Cagón Te ha quitado la palabra Tranquilo Lo voy a poner ahí Incluso Me encanta El cambio de cara Va Supervivencia Porque no creo Que tampoco Te lo cambie Tanto, tanto Tal vez en recursos Los enemigos Se investigarán Cuando oigan Un ruido fuerte Tenía muchas ganas De traer este contenido Porque Fueron buena época Uno que sí Podríamos Podrías jugar Sería el Oulas Me callo Somos policías Lo siento Detectives Sé que vienen De otro caso Pero vamos a tener Que tomar un desvío Parece grave ¿Disturbios? Llamaron justo Antes de recogerles Se trata de un homicidio Múltiple Ya hay media docena De unidades allí ¿Y cuál es el fantasma De ese médico esquizofrénico Que descuartizó A sus pacientes? No fue eso Lo que pasó Algunos pacientes Desaparecieron O un escándalo parecido Ya Pero acojonan Yo sé ¿Crees que hay alguna relación? Es posible Pero los informes Serán confidenciales El juego se escucha bien Porfa Un pitido Les ha dado un pitido Un momento Estoy limpiando las capas Estoy creyendo Claro Yo soy ese El de las capas ¿Alguna idea? No, nada ¿Y se escucha bien Mientras hablo? Seguro que cuando Dijimos sabremos Qué ha pasado Que tampoco quiero Solapar Lo que es Las conversaciones Lo que podría mirar Es si hay subtítulos Lo que pasa Que no sé Hasta qué punto Vale la pena Poner subtítulos No sé qué personaje soy Pongo subtítulos Lo estoy pensando Ahora miraré Depende Porque se puede poner Tamaño chiquitito ¿Sabes? Para que se puedan leer ¿Qué significa esto? Con el Llame a la central E informe de lo que pasa Yo sé Kidman Venid conmigo Vamos a echar un vistazo Vale A ver Por lo que tengo entendido Somos detectives Ahora Averiguamos qué pasa El juego creo que es demasiado Oscuro ¿No? O sea Se ve demasiado Ostras La cámara ¿Cómo se mueve? Qué mal Qué ortopédico Es un poco raro Y la cámara No está centrada ¿No? Bueno Si estuviera centrada Creo que sería peor No lo sé Yo tampoco sé mucho De videojuegos Así que tampoco Voy a criticar A ver No quedan armas En los coches No hay armas Un momento Si le doy escape Aquí están Mostrar Vamos a ver Cómo de grandes son Ah mira Lo ponía ahí Soy huevo Bueno En verdad Creo que no son muy grandes Y se verán debajo De la parte cinemática He venido a los juegos Antiguos Literal De buena época Creo que es aquí Delante Ostras Huele a sangre Ay qué guapos Los subtítulos Se ven bien Los subtítulos Los voy a dejar Porque así No dejes que pase nadie Por esta puerta Seis ojos Ven más que cuatro No sabemos Qué está pasando Eres nuestro refuerzo Porque así Si yo hablo Y solapo El audio Podéis Leer ¿Sabes lo que os digo? Sé que estoy viendo Más mal caballero oscuro Pero Más oscuro aún ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía Qué catástrofe Oye El juego lo veo demasiado oscuro ¿No? ¿Debería ser así? Un momento Yo lo veo demasiado oscuro Mira aquí podemos hacer Un pequeño ajuste Muy pequeño ¿Vale? Mira La marca Apenas visible Sería aquí Lo voy a cambiar Pero simplemente Porque no estoy viendo Un muñuelo ¿Sabes lo que os digo? O sea No veo nada O sea Si luego Es demasiado brillo Bajo Y ya está No os preocupéis Es que si no No saben Es que esta puerta No se veía Ostras No puede ser Imposible Rubik está ¿Qué le ha pasado? Yo me cargo Mira las cámaras Quizá nos digan algo ¿Qué le ha pasado El doctor? A ver A ver A ver A ver que ocurre En las cámaras Disparos ¿A qué le están Disparando? Oh no Oh no No es nada No podemos hacer Literal No podemos hacerlo Ostras ¿Cómo? We are friends Now Coge la rata Estamos colgados Hasta ahí Madre mía Mover Rato Girar la cámara No puedo girarla más No me deja ver No me deja ver lo que está Ocurriendo ahí Tengo que coger ese cuchillo Es que es lo único que parpadea Y no me deja Simplemente ahora mismo Es observar La sensibilidad La noto un poco lenta Y nos metieron navajas Literal Madre mía Esto es como si fuera una purga Puse espacio repetidamente ¡Vamos al cuchillo! Ole Vale Vale Bien Pues acabáis de presenciar Seguramente La única cinemática En primera persona Porque El juego es tercera persona O por como hemos empezado Vale A ver We have a problem baby Tenemos que evitarlo Ostras Control sigilo Sí, bueno Sé bastante de esto ¿Y ahora qué? Este juego le tenía una fobia Hay más rojo Que lo que no hay En este juego Espacio recoger ¿El qué? ¿El qué? Llave normal Llave normal Llave normal Llave normal Llave normal En el sótano del hospital Psiquiátrico Se usaban antes De que el hospital Modernizase Su sistema de seguridad Pero son los que intentaron Pillarle al lore No La mule Venga ya A veces La mejor estrategia Es correr No me digas Lo voy a probar Ah, si no corres Pues bien Si es que no corremos Si es que Nuestro personaje no corre Es ortopédico Te lo juro No me deja Que sí No me cuentes tu vida Déjame Corre Pero No corre Mi personaje Le pesa el huevo Intuyo que será aquí ¿Verdad? Cortecito CR7 Os lo juro Que mi personaje No corre Yo no sé Si es que me falla El chip De mi teclado O que este juego Es muy cabrito Ahora si me dejan correr No, no No me dejan correr Serán Qué asco Ay, virgen santa Sálvame Ay, virgen santa Ahora si corres ¿No? Antes no Ahora si Claro que si Guapi Pero pasa Pero pasa Ostras ¿Y ahora qué? Aquí Trampilla Trampilla Vale, vale Uf Uf Vale, vamos bien Cuidado 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 Voy a cortar el tobillo Literal Que dolor Uf Qué asco Bueno Ahora cojos ¿Sabes? Empezamos cojos Voy a investigar todo Vale, ya he investigado todo Es que no hay más Con el espacio Vale Todo es con espacio Ok Pero está ready Para jugar fútbol Literal ¿Qué pasa? Madre mía Por favor Que la cosa se calme Que la cosa se calme No sé si ir al cojo O ir a la puerta Voy a ir a este Seguramente se me va a balanzar O algo Es un clásico, tío ¿Dónde está la salida? Pues creo que este No lo sabe Nota antigua de la alcantarilla Al final de las alcantarillas Junto a la puerta cerrada Hay una escalera Que lleva a la parte antigua Vale Si consigues llegar hasta allí Encontrarás un ascensor Para salir Puede que seas el único Que ha conseguido escapar Y el único Que consiga sobrevivir Madre mía O sea Al final de las alcantarillas Junto a la puerta cerrada Vale Hay una escalera Que tenga la puerta antigua Vale, vale, vale Lo que pasa es que Quiero mirar bien No me quiero dejar nada Hay dos puertas Ahora no sé cuál escoge Pero hay otra ahí Ay, no sé qué decidir ¿La abierta o las cerradas? Voy a ir a las cerradas A las abiertas A la abierta primero Vale, esas son las escaleras Pues entonces Voy a investigar rápido A ver si están abiertas Incluso ahí hay un candado Ahora voy a intentar salir De la casa de Free Fire No me lo haré No A ver Voy a revisar bien todo Que ya sabéis que me gusta investigar Siempre y cuando que no me maten ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo importante? Tío, me acaba de asustar Con mi propia sombra Y no es bromo Es que el juego es Tremendamente oscuro, tío Si es que le voy a tener que poner Brillo al máximo Se ve demasiado No sé Como que A ver El realismo está Pero madre mía A ver aquí No me deja abrir Pues entonces Tendremos que continuar Por la otra parte ¿Y aquí qué? ¿Esto es para esconderlo? No No hay nada Pues subamos ¿Y dónde estamos? Habíamos empezado en una zona De un caso para investigar Que ha habido muchos asesinatos Si había un hombre Asesinando a la gente Con un cuchillo Le cuesta subir O sea, es que le han cortado El tobillo Bueno, por la parte De los gemelos Vale Vale, por ahora bien Notas Notas del cuarto de calderas A la una Comienzan las pruebas del sistema STEM Una y cuarto Éxito Confirmada la sincronización De las ondas cerebrales Pérdidas mínimas Continuación del experimento Recopilación de datos ¡No! Quería leerlo Anomalía Aunque no sé No sé qué ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo leo? Archivos Esto Es que no me deja tirar de aquí Por favor Que funcione ¡Por fin! Vale Pues ahora Ya funciona Voy a hacer la prueba de audio Vale Se me escucha también Espero que no falle La verdad Porque También el audio Me ha estado dando problemas Así que Vamos a continuar la lectura La leo de nuevo No pasa nada Nota del cuarto de calderas Comienzan las pruebas del sistema STEM Éxito Confirmada la sincronización De las ondas cerebrales Pérdidas mínimas Continuación del experimento Recopilación de datos De sala una y cuarto Una y media Anomalía Aunque no por parte del sujeto El taquígrafo Asegura que no se encontraba bien Y que encontraron En coma Por motivos desconocidos El doctor ordena La terminación del sistema STEM 1.45 El personal comienza A sufrir náuseas Y a perder el conocimiento Los que Aún pueden moverse Planean escapar del hospital Pero por motivos desconocidos No logran hacerlo Aunque el sistema STEM Debería estar desactivado Las ondas cerebrales De los súbitos Siguen sincronizadas Con el receptor A las dos Es él Ese hombre ha aparecido Vale Ahora Ya funciona lo de las lecturas Así que Ya sería cuestión De que no me falle el audio Con eso yo estaría guay ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos un botón aquí ¿Hola? ¿Tenemos un botón? ¿Hola? Vale, sí, perdonad Vale, voy a hacer una cosa Me muteo aquí esto Y así Cada vez que quiera escucharme Vale, perfecto Pues ya está Continuamos Las cosas que tienen Los directos Claro Punto control A ver Ahora hay que tener cuidado Espera Por aquí había una nota O simplemente son Barriles Son barriles Vale Pues continuemos Que al final lo he arreglado Pues con el mando La verdad No he podido de otra forma Porque los controles Eran de mando Vale Por ahora no hay nada Creo No puedo golpear Tampoco puedo tocar nada Ahí tiene pinta No sé por qué Me recuerda mucho A Low Last De que me tendré que esconder Ya verás En una de estas Ya verás Ya verás La madre que me dio ¿Cuál es RT? Es que no me sé los controles Rápido, rápido Ah vale Así RT es Disparar Cuerpo a cuerpo Sigilo Esconderse Es el botón de abajo Disparar Apuntar La típica Sprintar Es con el izquierdo Vale Menudo de pausa Eso lo sé Cuerpo a cuerpo Recargar La cancelar Que marco Que marco Encender Apagar Interna Vale Iremos aprendiendo No os preocupéis Iremos aprendiendo Porque es que si no es imposible Viene Viene Se ha cargado La puerta De cuajo Madre mía Cuanta ira Tío Madre Vale Lo se ha alargado Voy a salir Me da igual Si a todo Ha tirado por ahí Perdonad Si no Si no sé mucho Estoy aprendiendo Vale ¿Viene para acá? No No viene para acá Lo que pasa es que estoy aprendiendo Lo malo que estoy cojo Tío En la que me pille Se acabó No No me toques No 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 viene Voy a mirar desde aquí Porque si miro desde aquí Puedo saber dónde está Y cuál es el movimiento Que está realizando El pasillo está limpio El tío está a la izquierda Algo está haciendo Vale Pues nos la vamos a jugar Es que no podemos hacer nada más Pienso demostrar En una de estas Me va a meter un susto ¿Qué vas a decir? Adiós Buenas tardes A ver si se gira Por favor Si viene para acá We are fucked ¿Eh? Vale 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 Ya entiendo Cómo va esto ¿Cómo hacemos esto? Quiero aprender sus movimientos ¿Eh? Ha complicado la situación ¿Eh? A ver Tenemos que pasar De un pasillo A una caja Vale 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 Ya he entendido el patrón ¿Eh? 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 no sé cómo se lanza cómo se lanzan las cosas por dios que me estoy agobiendo que no encuentro el control disparar ¿dónde está el lanzar? no sale será con disparar no sé ¡ay no! ¿bro de una? ostras lo que me faltaba ver a ver pensemos con cabeza tenemos que pasar a un lado ahora ¿cuál? no sé ya tú sabrás ¡pero corre! ¿o no corres? están más muertos ¡madre mía! no entiendo no entiendo esa parte está bloqueada ¿qué tenemos que conseguir de ahí? aún me estoy confundiendo no puedo dejar que me vea ya pero aquí hay una cosas de estas pero ¿y qué? es que tenemos que pasar por ahí ¿cómo hacemos esto, tío? ¿pero qué coño? ¡pero cómo que mierda! ¡corre! ¡pero corre! ¡corre! ¿no tienes controles de correr? ¡bro! ¡ma brorrar! ¡pero no coge! ¡tío, no corre! ¡ah! ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¡claro que sí! ¡claro que sí! ¡pero corre! ¡madre mía! ¡qué desastre! ¡madre mía! a ver, hablando a ver, hablando vale, se me escucha menos mal confío en que no ya no se corte, tío dios mío dios mío si es que está hecho pija este es el detective copyright copyright si hay copyright veréis que esto está silenciado ¿vale? o filtrado ya veremos cómo lo haremos ojalá no haya copyright porque tendría que editarlo un huevo pero ahora sí después de tantos errores bienvenidos a Devil Within de verdad el juego está bueno pero es que me ha dado me ha dado problemas, tío como siempre estoy buggeando los juegos generando errores no sé los juegos genera y verifico que se me escucha porque si no ya ante la marinera y ya veremos si tenemos que hacer un corte o algo he sacado al perro de paso porque si no no podríamos hacer continuación del directo seguido pero bueno vosotros eso no lo veis los de YouTube porque lo corto no puedo correr, ¿eh? ¿qué pasa ahora? ¿el de la moto? déjame tranquilo ah, claro y ahora corre sana, sana culito de rana ya se ha curado y nos vamos mañana claro que sí ¿qué ha pasado aquí? ¿what? ¿y este apocalipsis? si escucháis a mi perro sorry está ahí ladrando de la felicidad se escucha bien vale vamos no veas la vibración del mando, tío me ha empezado a vibrar no veas la vibra... última verificación ¿vale? vale, ya está ya está nos han recogido justo a tiempo ¿eh? ¿a este qué le pasa? pobre Leslie se llama Leslie creo por lo que dice ahí ostras ¿y este apocalipsis? ostras madre mía hemos escapado de milagro ¿eh? pero oh no eso que se está moviendo ¡buah! lo tenemos complicado ¿eh? ¡buah! 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 madre mía tampoco sabemos dónde vamos aquí están pasando cosas muy raras vale bien esto vale eso ok lo leí joder no podemos comunicarnos estarán todos muertos ¿todos bien ahí detrás? solo unos rasguños estamos bien lo estaremos cuando nos alejemos un poco más y estaremos bien bien este era el doctor que nos habíamos encontrado antes y esa es la sombra que nos quiere atacar bien 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 oh oh ahí el pitido el pitido ¿what? ¿cómo? ¿cae? sí nos vamos a caer ostras capítulo 1 completado guardar partida ¿no? nueva ranura partida guardada nueva ranura adicional me creo dos ranuras ¿vale? para que cuando vayamos a capítulo 3 ya tengo una aquí ¿vale? y sobre escribo vamos para atrás próximo capítulo vale poco a poco perdonar que no se escuchaba antes voy a hacer una prueba rápida perdonar vale ya es que confío de que no pase nada pero era para verificar y creo que el juego se escucha bastante bien estamos como en una camilla ¿eh? podemos mover la cámara el doctor una enfermera que no sé a dónde nos están llevando ahora mismo la verdad a una sección de quirófano parece ser no sé a ver qué nos hacen y se van así y me dejan aquí atado encima ¿sabes? vale ¿cómo, cómo, 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 cómo? ¿qué es eso? ese es el tío de antes ¿no? transformado ¿qué, qué, qué, qué? ¿qué, qué, qué? qué es lo que pasa a ver cadáveres hallados hallados varios cadáveres en un pueblo del lago se desconocen aún las causas de las muertes más de una docena de cuerpos mutilados han sido descubiertos en la localidad de Elk River varios habitantes se encuentran en paradero desconocido ostras ¿y esto? puntos esos son puntos creo no sé para qué pero averiguaremos hay alguien aquí vale, a ver ¿quién habrá? no lo sabemos porque aún no sabemos quién puede estar aquí vale, cucarachas nada ¿nos van a meter un susto? típico cucarachas simplemente escucho a alguien una doctora bueno, la enfermera de antes oh, oh paranoia pano ¿cómo se dice? paranoia paranoia guapa un hospital usted necesita este lugar aquí siempre será bienvenido ¿me han ingresado? me temo que no puedo responder a eso oh, oh ¿dónde estamos? por favor regístrese mantener si no se registre vale aquí podemos guardar ya que estamos y quiero sobreescribir exactamente a ver dónde nos van a llevar por ahora no hay nada aquí están saliendo los puntos serán para algo creo aquí quiero sentarme mi trono no ostras podrá mejorar los parámetros de todas las habilidades con gel verde ¿me puedo negar? no no me puedo negar ostras se está quemando ¿no? le estaré esperando pedazo sueño tío y ahora estamos en mitad del bosque por la cara eh, hay algo ahí ¿eso qué es? se desconoce el origen de la medicina o sea es una jeringuilla de esta jeringuilla de viaje pero restablece la salud moderadamente con esto restablecemos salud pulsa para acceder a inventar y equipar los objetos ¿no? esto sí crear acceso rápido me lo puedo poner arriba prefiero ponérmelo a la derecha porque tengo que forzar y así evito ponérmela bueno, me la tengo que poner mirar la vida equipar usar vale lo de antes claro y puedo usarlo así vale exactamente bien mira gel verde esto tenemos que farmear mucho tenemos que ser muy cautelosos con el tema de encontrar mira me llego a buguear otra vez y es que yo ya dejo de jugar pues bro ya no vale tenemos la sangre será una guía en este caso me recuerda mucho el tema de aulas o lo de blood ¿qué es eso? son buitres ¿no? ataques cuerpo a cuerpo ataco a los enemigos cuerpo a cuerpo derriba objetos con un arma vale me lo imaginaba más gel verde hay que farmear como un desgraciado vale perfecto vamos bien y ahora ¿qué? ¿por ahí? ¿por donde brilla? creo que sí ¿eh? sí un candelabro de estos ¿quién es ese? policía pero no en buen estado uy esto me recuerda a los zombies ¿eh? cuidadito ¿eh? cuidadito pipa ¿y hay una navaja ahí abajo? madre mía antena a puntar y dispara iba a decir que soy bueno los shooters pero la cagada que acabo de meter está guapo cuerpo a cuerpo toma 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 te enseña a quien manda y eso ya para rematar otra vez más y otra vez más toma vale uno menos es que no quería gastar más balas tío si lo llego a saber ni gasto porque luego nos va a hacer falta y hay que farmear muchísimo para encontrar balas tenemos que ser muy cautelosos con eso y buscar balas a lo máximo posible voy a ser muy detallado con eso ¿eh? porque aquí no perdonar perdonarán ninguno vale a ver ahora ¿por dónde? ¿por aquí? me lo imagino ¿por dónde? vale se me escucha pulsar para linterna no esto es para el inventario vale ok es que va un poquito duro espérate Lesslie que aquí hay gel a ver Lesslie tú eres el de la ambulancia tiene pinta de ser importante uy un cable un cable uff te llamas te llamas Lesslie ¿verdad? soy agente de policía quizá pueda ayudarte pueda ayudarte mierda como voy a llevarte a un hospital 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 pero que coño no le digas eso a ver desactivar trampas tenemos que mantenerla objeto adquirido has adquirido piezas de trampa las piezas de trampa son necesarias para crear virotes para la ballesta agonía o sea otra arma que parece ser que nos darán úsalas en la pantalla del inventario vale tenemos un cable de estos me recuerda mucho al juego este de sao que también está muy chulo vale pues tiramos por aquí que pone mantener consume resistencia vale ahora ya nos han dado el tema de sprintar con esto apuntamos hay una caja aquí hay munición tal vez uso de cerillas ah no son cerillas acércate a un enemigo muerto y pulsa B para quemarlo y destruirlo por completo quemar consume una cerilla puedes quemar a varios enemigos con una sola cerilla si están cerca también puedes quemar otras cosas además de cadáveres enemigos es que no sé si vale la pena quemarlo o ser un poco ser un poco a tema de de no quemarlo a ver es parte del tutorial así que lo haré tal vez me dan algo y si no me dan nada pues nada pero no sé puede ser como es parte del tutorial lo haremos y ya está no me dan nada no vale la pena gastarse las cerillas eh y no hay nada uff por lo cual se nota que es la dificultad complicada eh porque no me están dando nada tío tienes que ir con las balas super ahorrativas o sea tienes que ahorrar muchísimas balas buah complicado eh ¿sabes? ¿cómo estás? gracias por la suscripción ahí está la alerta muchas gracias ¿cómo estás? ¿sabes? estás sufi mucha más he disfrutado muchas gracias ¿sabes? ¿qué tal? hemos hecho directo antes pero ha habido un problema con el tema de la configuración del mando ¿vale? y pues bueno he estado bueno no era configuración del mando es que no podía leer las notas y sí leer las notas puede ser que no sea tan importante pero a mí me interesa la historia del juego entonces he tenido que configurar el mando para que funcione esto mira la enfermera ostras intuyo de que eso será el portal para ir a tal vez a su mundo ¿eh? ¿esto? ¿esto qué es? diario de Sebastián Castellanos noviembre de 2004 por fin tengo mi placa dorada detective Sebastián Castellanos me gusta como suena me ha costado mucho aunque dicen que soy de los más rápidos que han ascendido ¿qué ganas tengo de empezar? sé que lo haré mucho mejor como inspector que como policía de patrulla y no tendré que volver a ponerme nunca más a ese maldito uniforme el sueldo tampoco está nada mal el departamento de policía de Crimson necesita toda la ayuda que pueda recibir últimamente hay demasiados crímenes Crimson es mi hogar y mi trabajo es protegerlo creo que esa es nuestra placa diría ¿eh? ¿what? muriendo hice un examen que me fue una nooo tío y el profe hizo su propio examen y no sabía hacer y eso sí que da rabia ¿sabes? o sea te ponen un examen y encima no sabía hacer el profe pero estamos locos pues sí era un portal pues te deseo lo mejor se deseo para el próximo examen me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco poco a poco poco a poco yo cuando se intenta configurar el controlador si seguís por aquí los de youtube por favor un like lo agradecería una hora y pico para configurar un santo mando que el audio no se corrompiese o sea un rollo cosas de directo esto que es esto para guardar ¿no? como siempre voy a crear una nueva ranura ¿qué problema tiene? y antes de la enfermera que sustomado y antes nos dice dentro de poco no me digas eso tío es pasarse de la raya un asesino en serie anda suelto a las víctimas se les practicaron intervenciones quirúrgicas la policía cree que los asesinatos son obra de un asesino en serie hay varias personas desaparecidas en la zona dios ¿puedo poner música? no un momentito desapareció el paciente Leslie Wizards desapareció de una habitación cerrada con llave del hospital así que te comí con ostras no sé qué ostras no sé si seguirás por aquí sabes ahora mismo porque sé que tú estás en clases pero si me llegases a escuchar un ratito te agradecería mucho avisarme si se me escucha o no ¿vale? porque he tenido problemas con el audio tío y si por alguna casualidad si sigues por aquí o lo que sea o hasta el tiempo que estés te agradecería mucho que si no se me escucha me avisases si no estás y pasa eso pues ¿qué se le va a hacer? esos fallos pueden ocurrir vale vamos a las mejoras a ver ¿se me escucha? vamos a la sí se me escucha es que aún no está el profe vale 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 ok pues en este pequeño tiempo aunque sea un minuto yo te lo agradecería eternamente tío y se escucha bien lo agradezco y el juego yo creo que también se escuchará vale ahora estas son las mejoras aquí hay que pensar con cabeza porque luego esto es muy xd y no se puede volver atrás seguro la recuperación siempre la vida me interesa daño cuerpo a cuerpo ya meto bastante pero me mola las mejoras son caras la verdad la recuperación es carísima todo es caro si vuelve propio aviso ok no te preocupes escribes aunque no me escuches y ya está si quieres y si no avisas no pasa nada tío es entendible vale solo puedo hacer mejoras de pipa podría ahorrar la verdad tiempo de recarga tengo pocas balas me van a dar pocas balas capacidad del cargador no lo veo tan importante la precisión apunto bien no tengo problema aunque falla alguna vez impacto crítico multiplicador de daño el daño sí que me interesaría munición de pistola aumenta la cantidad de munición de pistola que podéis llevar como reserva extra reserva extra granadas se encontrarán pocas yo creo cerillas tampoco me interesan tanto keringuillas granadas munición de pipa yo creo que no metería pero por ahora creo que no le voy a meter nada me voy a aguantar me voy a aguantar ok solo le digo vale pues perfecto vamos a pues vámonos ya o sea de aquí o sea aquí que pasa que pasa que pasa oh mira otro espejo ah no que es para volver es para volver eh pero hay dos espejos lo que quiero me gustaría entrar donde está esta tía no me deja verdad no no me deja no me deja molaría pero no me deja y por aquí tampoco y por aquí quiero investigar toda la zona antes de alargarme no hay nada importante no no hay nada importante pues vámonos ya es que eso molesta mucho tío con lo del proje la verdad y cuando te hacen esas cosas da rabia yo tuve a veces ese estilo de casos y es como hop tío que te has pasado ¿sabes? la musiquita esta me encanta tío vale voy a tirar por aquí ostras verdad que tengo poca resistencia no me ostras no que tengo poca morir vale 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 a ver si puedo hacer el ataque por favor quédate ahí quiero hacerte un ataque sorpresa o darle golpes voy a meter una multicuenta un momento ataque furtivo mata rt rt ¿qué control es? masa rt será el de abajo yo intuyo el de arriba a los dos son rt vale eso es algo combinado que podemos hacer vale guay 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 me mola me mola eso me mola eso me cago en la ven pa'ca toma si no aprendemos así aprendemos a golpes sí que me da igual que no me vas a ganar que yo me lío a golpes contigo que me ha dado quien me ha atacado no toma que apuñetazo limpio que que ha pasado ¿qué? ¿qué? ¿cómo? macaco corre no hombre ¿qué tal? ¿cómo estás? macaco ¿eres nuevo? ah no si de abril madre mía yo me llevo siguiendo hace tiempo que tal ah la multicuenta es verdad es verdad que me lo has dicho ostras me ha matado vale pues vamos tío es que por mirar un momento el menú la que me ha liado este juego está muy guapo tío lo que pasa es que es un juego largo es un juego muy largo pero no me abras lento abre rápido que aquí no hay nadie quería mirar aquí por arriba si había algo pero no es que así no me gasto datos ah vale ¿qué te has metido con la informática esta? la cuenta multicuenta esta en el ordenador o algo aquí hay dos personas pero no sé dónde se me va la otra ah no es una persona ah es Leslie es Leslie huyendo ahora me saldrá lo del ataque cuerpo a cuerpo como antes exactamente me viene bien hacérselo eh sin que me vea tío porque ha sido muy injusto bien pues lo voy a quemar porque me ha caído mal perfecto eh me ha dado algo munición gracias recargo así ¿no? sí exactamente perfecto y sí ¿qué haces ese vídeo? y zzz Leslie ¿estás aquí? no me asustes no puedo pasar por aquí Leslie huyendo por ahí salta por encima el obstáculo y sigue a través de ventanas sí me lo imaginaba lo que pasa es que tengo que estar muy atento eh fuera bromas porque tenemos que buscar a Hel y la dificultad está complicada eh y no estamos de broma tengo que estar súper atento y farmear a lo máximo posible y nos quita qué tiempo de recreo y su tranquilo que si el automot te quita algún mensaje yo lo leo ¿vale? no te preocupes a lo mejor un ensame práctico y teórico ostras hay botellas aquí algo me dice que vamos a tener que oh oh ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿y esa luz? los ha transformado no tengo no te preocupes me ha acabado de correr no te preocupes bueno te sigo llamando Sabens ¿vale? para no hacer líos vale a ver ¿cómo hacemos esto? oye no lanza la botella no lanza la botella lánzala por Dios Virgen Santa tira toma por saco ya yo me lío a puño ¿qué me vas a hacer tú dominguero? vale 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 lo siento lo siento lo siento lo siento jaja tengo plomo la próxima vez te metes con alguien de tu tamaño te dejo el fondo let's go así me gusta esclavo digo gracias ¿otro? no ¿y por qué me haces carti? no no bueno vale la pena que me mate vale la pena que me mate porque me quedas sin munición me ha partido me ha partido el cuello me ha partido el cuello hay punto de control ¿verdad? porque si tengo que empezar del espejo me dolería bastante vale 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 guay 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 menos mal que autoguarda dos claro es que son dos pero es que no me ha dejado lanzar la botella es que claro no me sé los controles pero no pero tú serás huevón cabeza es muerte tío déjame coger esa botella déjame coger esa botella déjame coger esa botella gracias gracias tío lo malo es cuando te meten golpes de más a ver te da un balazo en la cabeza deberías morir gracias yo creo que así está muerto vale gracias no tengo cerillas así que mejor que nos movamos vino el teacher ok ok vale vale entendible el que está detrás para la clase no directo tranqui tranqui te he entendido te he entendido no te rayes cerillas cerillas voy a quemar a esta no me fío esta está viva yo no sé si quemar a los de fuera pero por ahora no dame algo dame algo dame algo dame algo no me da nada bueno por lo menos las cerillas que hay aquí jeringuilla si por favor jeringuilla creo que la pipa la prefiero arriba la jeringuilla abajo por ahora no me la voy a enchufar pero no así va la luz y así va esto exactamente no quiero enchufármela no quiero enchufármela pero quiero probar algo exactamente puedo hacerlo rápido estudio de torres y no me acordaba de nada así que hice lo que sabía ostras casi me dormí cinco veces hoy bueno normal tienes que descansar y esto esto es para esconderme no sirve de nada voy a investigar bien la casa antes de alargarme por si encuentro lecturas o algo no no encuentro nada vale a ver ostras cable trampa vale una menos y puedo activar no me puedo llevar la bomba no no me puedo llevar la bomba no sé que me servirá luego no tener el cable o si tener el cable los monstruos estos se van a levantar a cualquier momento así que vamos a correr un poco quiero investigar si por aquí hay algo no vamos a hacer un ajuste es que no tengo jeringuilla la próxima vez me lo voy a cambiar de lugar tío me lo voy a poner a la derecha como dije antes eh 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 notas del pueblo del lago desde cuando hay un faro en el lago ha estado siempre ahí el haz de luz me ilumina me atraviesa y con cada vuelta me arrebata algo aunque no logro recordar que se dice un 20% imagínate si era difícil ostras es que se han pasado tío yo también he tenido exámenes así y es que cuando te hacen eso tío es horrible y no tienen piedad hay gente y no de la buena esta gente no es de la buena ahora no sé cómo voy a evitar estos ataques sinceramente no sé si hay alguna forma de colarme en la cual evitar acercamientos me gustaría matarlos cuerpo a cuerpo pero va a ser difícil difícil pero va a ser vale se me ha escuchado y es grado medio ostras ya puta madre literal es que vaya F ostras cuidado que si me ven la luz se acabó oye estoy yendo por un lugar correcto vale espérate puedo puedo por casualidad exactamente pero agáchate agáchate por dios aquí hay gente a ver cómo hacemos esto sin que me pillen el problema es que no sé dónde está el otro está ahí no pero pero qué si sea más ruido no 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 Está aquí ¡Bien! Vale, vale, vale Lo hemos matado Vale, esto solo lo podemos Coger No podemos Decidir cuándo llevarlo o no Vale, por ahora bien Puedo colar aquí Hijo de No han hecho aposta, tío ¿Libro para leer? No Oye, pero ahí hay algo que sí me interesa Que es el candelabro ¿No puedo cogerlo? No me seas tonto O es que, bueno, ya llevo uno Está el profe y lleva 20 minutos aquí sin decir nada ¡Ah, espectacular! Pues que me pongan bien directo, que yo sí hablo Es que a veces te dan y a veces no te dan No debería gastar tanta cerilla Ya llevo El cable El cable, el cable Vale, vale Dijo que venga Hijo que venga, te está viendo tal Vamos ¿Por qué no es tan suscrito? ¿Por qué no es tan suscrito, eh? Que la cartera le sobra Perdonad, perdonad A ver Esto se está complicando, eh No sé por qué tengo la intuición de que este se va a levantar Pero mira, no lo voy a quemar Además tengo una antorcha Le puedo hacer bastante daño Le puedo hacer bastante daño Así que yo creo que puedo aguantar Espero que no se levante Agradecería mejor que no se levante Mira, munición Me viene muy bien Exactamente Ojo, lectura Fragmento 2 del mapa 2 Ostras, tenemos que buscar el mapa Randa y Cruzino Uff Tenemos que buscar un mapa O no sé si serán coleccionables Pero Trataré de ser lo más Lo más detallista posible Es que este juego Una cosa que tiene Es que tienes que buscar Tienes que buscar Sí o sí No tienes otro Mira, lo voy a quemar Lo quiero quemar A ver si me da algo Confío Confiemos Hay que confiar Pues no me ha dado nada No me ha dado nada Nada de nada Vale Pues vamos por aquí Eso era el cable trampa Vale No sé por qué Intuido De que se podía Perfecto Pero mal que lo he comprobado Mueve No te das cuenta De que si rompen la ventana Van a venir a por ti Oh, oh Brebaje 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 O como se diga Esto del agua Yo que sé Los puntos estos El brebaje No sé si se dice así Menos mal que llevaba la antorcha Ahora Ya no tienes antorcha Es que la antorcha es súper importante Tío Esto es para esconderse Vale Espérate No tengo más Cargador Reserva Uy Debería Debería recargarla Vale Y aquí me Aquí me escondo Y aquí Vale Ok Ok Vale Bien Creo que si me voy a mejorar La capacidad del cargador Pero había que verificar bien Por la puerta no hemos pasado ¿Hay algo que me haya dejado por aquí? No Era la zona de antes Que he quemado Vale Pues entonces ya está No hay nada más que investigar por aquí Vámonos de aquí Vale Por lo menos me ha venido bien ir por esta casa Ahora tenemos que tener cuidado Porque hay uno aquí No sé cómo lo mataremos Pero Hay que tener mucho Cuidado Está aquí Está aquí ¿Cómo lo matamos? Es que no me sé su patrón de movimiento Tío Está más tieso que tieso El problema es que me va a ver Y no me gustaría Que me viese Es que es complicadísimo Tío A ver ¿Haces algún movimiento más? ¿O te quedas tieso? No Se gira a la derecha Y ahora Cuando se gira a la izquierda Debería pasar Debería pasar Ir a muy escondidas Pero es que me va a matar Si no tengo cuidado Creo que le voy a meter un disparo a la cabeza El problema es que van a venir los otros bichos Tío ¿Cómo lo hacemos? Vamos a intentar hacerlas escondidas ¿Vale? Darme un momento Vamos a hacerlo escondidas A ver si nos sale bien Si en algún momento me escuchas Sabens Dile a Daniva Que los otros directos Que he hecho de Bill Whithin Aunque hayan salido mal Que no los borre ¿Vale? Porque hay una parte que recortaré Que es Que ellos Los de Youtube Se darán cuenta Del ajuste Vale Espérate 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 Vale Mucho cuidado Mucho cuidado Vale Mucho cuidado Si prendo Si prendo Eso les va a llamar la atención Pero no quiero O si quiero Esta tía ¿Qué movimientos hace? Muy cortos Vale Espérate ¿Puedo hacer algo? Vale Sí Me la voy a jugar ¿Vale? Que todos queréis Que lo quemen Pues no ha servido De nada Vale Vale Por aquí Podemos pasar Escucho a alguien aquí Vale Vale Que es activar cepos Que pueden haber Hay que estar Muy Atento ¿Puedo hacer algo? Están viniendo, ¿verdad? Aunque no lo sé Pero tío, desactiva la trampa ¿Qué tienes, que ir al otro lado? ¿O te faltan manos? Esto es increíble Esto es increíble El personaje le falta un poco de mentalidad Esto es increíble Pero no me pongas aquí, que me van a ver No me pongas aquí, que me ven, me revientan A puños te voy a enseñar yo Y encima me has caído mal, te voy a quemar No me pongas aquí, que me voy a enseñar yo Hay más cerillas, pero claro, ahora hay un problema Que todo lo que he farmeado ahí arriba Ya no está farmeado Ay, qué asco Esto es lo único que odio de Bill Whitten Que te obliga a aprender de los errores Y mucho Este juego no perdona Te lo puedo asegurar No, no me lo voy a jugar Voy a esperar No, no me lo voy a jugar No, no me lo voy a jugar No, no me lo voy a jugar Muérete ya, por Dios Ala, otro más a la colección No me deja su antorcha, tío Con lo útil que es No, está ahí, está ahí Es que esto es súper útil, tío Me lo voy a jugar Voy a ir Yo ya sé qué bicho se levanta aquí Ven para acá Ya sé cuál es el bicho que se levanta aquí Incluso lo voy a quemar ya O no me acuerdo cuál era Vale, eso lo pillaré solo si Me sirve Cogemos el mapa de antes Vale, guay Ni hetero cable, tío Esta vez no Pero aquí no ha sido Ala No te levantes Que ya te conozco No sé para qué es esa llave Pero Ya la he copido Aquí hay otro cuerpo Pero este no se levanta O por lo menos No Vale Pues ya está Ok Pues vámonos Vale, voy a ponerme De jeringuilla La jeringuilla me la voy a poner A la derecha Y así evitamos problemas Vale, lo bueno Que nos hemos cargado Al otro bicho de aquí Lo malo Que nos ha hecho ver O sea, nos ha reventado Antes Ahora no voy a quemar Este trozo que tengo aquí Porque no vale la pena Lo malo Que tenemos aquí Una persona A la cual me gustaría Reventarle Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a ¿No le ha llamado la atención? ¿En serio? Creo que viene a toda leche ¿Dónde está? Al final tenemos que aprender Por las malas Y te voy a quemar No me fío A ver si me das algo Tío, dame munición O lo que sea Algo que lleva Gracias Vamos a recargar esto Que esto es más importante Y ahora que ya nos hemos cargado este Pues vamos poco a poco Vale, espérate A la derecha, a la izquierda A la derecha No lo sé Pero primero esto Está ahí, está ahí No, pero dale Hay otro Pero está ahí dentro Vale, ya está Hay que recordar Que hay cepos No, pero no corras Agáchate Que hay cepos Lo que pasa es que Lo quiero encontrar Para que me den el tutorial Es que creo que Estaba ahí el cepo Sí, míralo Ahí está Perfecto Tenemos que buscar más curas Es que La dificultad no es fácil Está ahí ¿Y el cuerpo? ¿Se ha caído? No, está ahí Vamos a esperar No me queda munición Por eso necesito quemarlo A ver si me da munición No Pero hay jeringuilla Por lo menos salvo, salvo Ahí Tenemos que farmear Table trampa Esta vez no Vale, bien Vamos paso, paso Ojalá la enfermera esta Nos vendiese munición Vale, bien Por lo menos gel Gel nos vendrá bien Para las mejoras Hay algo ahí Venga ya Pero dale caña Me iría a cagar en todo A correr por nuestra vida Vida Es que no tenemos munición Tío Tenemos que huir Tiene que haber en algún lugar Tío No puede ser tan Exactamente Pero claro Eso hay que quemarlo Por casualidad Por casualidad tengo Vamos a quemarlo A ver si nos da algo Tío No sé Ya por quemar Porque si no Porque si no Vale Se me escucha Porque si no Madre mía Estamos muy mal Y hay algo ahí Eran las cerillas de antes No revientes No revientes eso Revienta esto Por si hay algo No hay nada Solo tengo botellas Me voy a enchufar No me fío Dos Es que dos Ya estamos hablando De un tema Un poco más serio Cepo 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 Ostras Cuatro cepos Aquí no hay Tres He visto otro ahí Madre mía No tío Vale No te muevas Lo voy a quemar No me fío Este si lo quema Oh Perfecto Vale Si podemos matar Al otro Ya Exquisito Está por ahí Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Lo he visto Tío Ven paga Que te voy a hacer La R14 Como al otro Bro Corres mucho Bro Corres mucho Viene 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 Toma Pa' que vuelvas Toma Pa' que vuelvas Y te reinicio El sistema operativo Bro Bro Te voy a reiniciar Yo eh Bro Bro Muérete Y no Te quemo Porque no tengo cerillas Macho Uf Que asco de bicho Tío Muy asco De bicho Es que Uf Es que era imposible Tío Espero que haya punto de guardar aquí Porque si no Gracias Gracias Sabrá eh Porque si no Estaría ya Sufriendo Tío ¿Cuántos hay? Ostras 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 La que hay ahí Me gustaría reventar ese barril El problema está en que No es la mejor condición Pero me da igual Hay que evitar esto a toda costa Si no Nos revientan Cielo santo Ahora te das cuenta Así me gusta Vosotros a lo vuestro Si pero el problema es el que tienes ahí delante Es que como evades a este tío Hay que cargárselo De alguna forma u otra Y no se como hacerlo Puedo ir por aquí Si Pero si quiero por aquí No vale la pena No Por aquí ya es bloqueo Ahora en un momento que tenemos que correr Y no es coña En el momento que nos vea Corremos No me digas Si quieres quédate con ellos Tómate un café Y a ver si lo entienden Que vienen Que vienen Que vienen Ostras De milagro De milagro Adiós Adiós Capítulo 2 Completado Guardar partida Por supuesto Nueva ranura Y ahora vamos al capítulo 3 Que se llama Las garras de la horda Bastante interesante Creo que los vídeos Lo ves de cada dos capítulos Así que seguramente aquí Hagan corte Vale Pues vamos a continuar Próximo capítulo GG Gracias ahí Sabes Se agradece el apoyo A tope Puedes seleccionar A ver el sistema de control Desde menú de opciones Es que es complicado Que está en un modo difícil Aviso que dentro de nada Seguramente vaya a cenar Así que Habrá un corte en Youtube Pero que Tengo que ir a cenar Para los de Twitch Estoy en clase Y escribole Así te quiero Así te quiero Hombre Hazme caso a mí No hombre no También hay que atender en clase Pero se agradece el apoyo Yo ahora He coenternamente Vale A ver ¿Qué tenemos que hacer ahora aquí? Dío Es que me dan Muy poca munición No te dan una Uy El gordo De turno Que se ha caído antes Escucho bichos ¿Aquí no hago nada? No Ah Escaleras Perdonar Es que parecía otra cosa No sé Un muro No lo había visto Mejor que tire aquí algo Madre mía Cuánto cuerpo Es mejor tirar aquí Algo Si no Si me quedo quieto Me restaura la salud No me acordaba de eso Eso que era una pantalla Menú me lo habían dicho Eso que se haya abierto Normal No es normal Y no tengo munición No tengo nada De nada Tío Estoy a cero de munición Qué horrible Mierda Punto de control Vale Es que las clases Están demasiado aburridas Me alegro de generarte entretenimiento ¿Sabes? O sea De generaros a todos en concreto Y se agradece siempre De que cuando podéis venir Pues yo lo agradezco Y he tardado en hacer directo Por ese problema que he tenido Pero aunque haya tarda Y he persistido Intentando arreglarlo Lo he hecho para que podáis disfrutar de esto Tío ¿Por qué las puertas se abren normal? O sea Normal No, no sé Se abren porque sí Y yo diciendo normal Claro Mi día a día es que se abran así Tío No me dan nada No me dan nothing Bueno, una botella Pero esta botella Solo me va a servir En caso de Pues yo que sé Defenderme en algún momento Es que es horrible No me dan nada Y aquí hay un cuerpo Mejor lo quemo Mejor lo quemo Nada Me da mal Mala sensación Y necesito Pero como yo Un bicho Me da miedo Que me mate Antes de De la persecución Es que necesito balas Que he cogido Una jeringuilla Eso está bien Bueno, me la gasto ya Porque puedo meterme en vida Porque sé que si me meto en pelea No me voy a poder curar bien Prefiero pelearme Vale, espérate A ver Escucho algo ¿Eso qué es? ¿Una trampa? ¿Qué es eso? A ver, a ver Desarmar bombas Controles información Parar la aguja Azul éxito Rojo fallo Normal Porque si el otro era éxito Detener la aguja Durante una sola rotación Cuando esté En la zona azul Para desactivar la trampa Si lo haces a tiempo Tendrás sus piezas Sí, 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 sí Se arrece Vale Javier, ¿qué pasa? Porque el gel Que no se nos olvide el gel Hay que coger el máximo gel posible Porque si no Lo será un problema Hay que farmear Como si no hubiera un mañana, tío ¿Qué ha pasado aquí? Hay alguien, eh Pero aquí no Sí, por favor Sí, por favor Sí Esto ya me parece mejor A mi derecha hay alguien Ah, pues no Por ahora Vale, bien, bien Gel Cerillas Bien, 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 bien Voy a hacer una cosa Que aquí hay un cable Y me lo quiero quitar Me lo quiero quitar Quiero revisar todo Ahí el audio se nota un poco ecualizado ¿No? Ahora No, no, no Gastes el hacha Es que ahí hay una caja O es un taburete Es un taburete Que ahora es esta casa F Espero estar, lo que he dicho Matando al aburrimiento un ratillo Aunque no me puedas escuchar Vale, aquí no hay nada Vamos a bajar ya Que Leslie nos está esperando Ah, si me escuchas Ah El doctor Soy uno de ellos Soy el doctor Marcelo Jiménez Estaba en la ambulancia Antes del accidente, ¿verdad? Sí, hemos tenido suerte ¿Ha visto a alguien más? A mi paciente Leslie Le vi corriendo Pero Pero Venga por aquí En silencio Venga Te vas a esperar Que aquí hay cosas Tío, ahí ¿Por qué no puedo saltar? Bueno, pues vale Las físicas Nada, 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 nada ¿Por dónde me ha dicho que venga? En silencio ¿El qué? Ostras 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 Bueno Vale, perfecto Tenemos que salir de aquí ¿No me deja interactuar con esto, tío? ¿Aún no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues te vas a esperar Porque quiero conseguir unas cositas ¿Eh? ¿Esto qué pasa? ¿Qué pasa? ¿He visto algo? No, es para esconderse Botella Nada, nada Son botellas No hay nada, tío Seguro que si esto estuviera en modo fácil Me estarían dando ya munición por todos lados Vamos 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 Ten cuidado, doctor Que esas cosas están abajo Va demasiado seguro el doctor, ¿no? Hmm Que raro que vaya tan tranquilo Vale, espera, espera Me he quedado sin hacha ¿Aún sigue vivo? No, este es otro Me voy a cagar en todo lo cagable A ver Ahora me avisas, ¿no? Ahora me avisas Evitar bombas Claro Porque has salido volando Claro que sí Puedes pasar ciclosamente por las bombas Si no activas Ah Vale La madre de la hostia que me han dado Ah, que ahora tienen armas Pero, bro ¿Qué no he visto ya en el juego? Me han reventado ¿A mi nivel le he girado? Sí Pero he perdido la hacha, tío Injusto Ahora tengo que gastar la pipa ¿Otra? Uf Estoy duele de dormir F ¿Otra? Un momento que hay otra bomba ¿Dónde? ¿Dónde? Hay otra bomba Y no la estoy viendo, tío Ah, ya la he visto Vale, bien Escucho el espejo La musiquita Es ahí Esa puerta es la misma que la anterior Así que intuyo ¿Qué es eso? ¡Eh, munición, munición, munición! Me viene súper bien Pero la munición no la podemos gastar así porque sí, ¿eh? Ahí está la enfermera Se ha ido El pasaporte El pasaporte Ojo, otro más Diario de Sebastián Castellano Noticia de la 2004 Es nuestro diario Mi primer día como inspector Mi nueva compañera La inspectora Mira Que es la chica que teníamos antes En el caso Hanson Es pura dinamita Franca y tenaz Como a mí me gusta Pero tendré que andarme con cuidado Hoy ha estado a punto de sorprenderme mirándole El trasero No le mires el trasero Ojo Otra zona del mapa Framento el mapa 4 Bien Ah, pero aún no Vale, no hay nada más Mi cabeza Vale, vamos Los símbolos Y aquí está A ver qué me vas a enseñar Pero no me dejas guardar Pues nada, vamos Bien Donde yo quería entrar A ver A ver que nos enseñe Y esta zona No es muy habladora Ojo Se nos ha salido La llave Creo que Empiezo a intuir Lo que va a pasar aquí Quiero esta ¿Tiene una llave como esta? Con llaves como esta ¿Podrá abrir estas puertas? Sí Exactamente Pues yo quiero esta Ostras Virote explosivo Virote explosivo Virote explosivo Para la ballesta agonía Que detona al acercarse al enemigo Puede colocarse en el suelo En la pared Y en los propios enemigos El contenido es suyo Ay, no puedo tener más Por favor no pueden volver Cuando lo necesite Vale Gracias Eso Eternamente Agradecido La silla La silla XD Se supone que la silla No debía moverse ¿Verdad? Nah Bugueando Fisic Si es que Ya estoy bugueando Todo Lo que toco Lo bugueo 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 A ver Aquí nada Es que estoy mirando Si hay Documentos Que a veces suele haber La resistencia No me vendría mal Mejorarla Aquí no puedo pasar Está prohibido Nueva ranura Ahí está 1.33 Vale Nuevas cosas Sí, mira Desapareció Oscar Connelly Agente de policía Crimson desapareció Mientras se encontraba De servicio El coche patrulla Se ha localizado Abandonado a las afueras De la ciudad Ostras Asesinato en serio Continúan los asesinatos En serio La policía está desconcertada Por la causa De las muertes ¿Cómo es posible Que no haya ni rastrearse Si no Hallados Más cadáveres En la zona De Elk River Los habitantes Se sienten atrapados En sus hogares Entendible Tenga un buen día Vale Vamos acá Me he fijado Que las jeringuillas Que nos inyentan Son las mismas Que tenemos Podemos mejorar Nuestra barra De salud Pero Es que Yo creo que vale más la pena Mejorarse la recuperación De jeringuilla Pero es que El problema Es que es muy poca vida Y muy pocos puntos Tío Daño cuerpo a cuerpo Duración del sprint Y es que Las armas No sé hasta qué punto Voy a tener Un arma en condiciones La capacidad del cargador No hemos tenido Tanto problema Al contrario Hemos sido escasos Granadas Jeringuillas No hemos tenido problemas Tío Es que no sé qué pillar No sé qué pillar Tal vez daño cuerpo a cuerpo No me puede venir bien Porque yo utilizo mucho El ataque El sprint Me los puedo apañar Pero es que El ataque cuerpo a cuerpo No veas lo que me interesa Y ya está Me voy a mejorar un poquito El ataque Porque es que Si no Ya Si no No sé Y nos vamos Bueno Voy a mejorar O sea Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar de nuevo Voy a sobreescribir Aquí está Voy a sobreescribir Esta parte Y así No habrá problema Vale Voy a salir por el espejo Ok Un momento Por aquí Por aquí Vale Pues tenemos que salir por la puerta Y al final Aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y qué ha pasado con el doctor? Vete a saber ¿Qué ha pasado con el doctor? Hay un arma aquí Tío Hay un arma aquí Porque no me dejas coger el machete Voy a mirar aquí arriba Y me voy a cenar ¿Vale? Cerillas Parece ser que aquí no hay nada Qué pesaditos están con esto Oh Granada Granada de mango Con más de 100 años Se desconoce Cómo esta reliquia Fue a parar a manos De un particular No La granada de mango Creo que prefiero a la izquierda Y las curas a la derecha Para no desviarme Vale Reviso rápido Nada Esto es para bajar Por ahí se puede subir Cuidado Mira siempre al suelo Que puede haber peligros Demasiadas cerillas Las cuales no me convienen Bueno, espera Bueno, sí me convienen Y ahora puedo coger una aquí Es que tal vez esto bloquea las ventanas Exactamente No, no bloqueaba nada Vale, espera Vale, bien Hay que farmear lo mejor posible Cuidado Cogemos cerilla Ya buscamos esto que nos sirve Es abajo creo el caso Ah, es ahí Ostras ¿Me caeré o algo? Tengo miedo Por favor no te caigas ¿Esto a dónde va? ¿Y esto? Un momento ¿Y esto qué hace aquí? Una llave Una llave Ostras Vale, vale, vale ¿Claro las estatuas esas llevan las llaves? Ok Bajame las escaleras y Y Un momento No me dejo nada, ¿verdad? Nada de nada, ¿verdad? Vale, ya está Bajo las escaleras y me voy a cenar ¿Vale? Una motosierra Ya sabemos quién la va a usar Yo no No me sirve ahora Curación Munición Porque ahora me están dando más, tío No veo nada interesante Y ya está Vale Pues ahora venimos Y nos salimos ya por aquí A ver si salgo por aquí Vale Puedo salir por aquí Y podemos continuar, vale Pues disculparme Ahora vengo, ¿vale? Pues Así que espero que No se me trabe ni el micrófono Ni nada Pero ahora vengo, ¿vale? Lo vemos ahora Pues ya estamos aquí Vamos a continuar Por donde lo hemos dejado Y pues bueno Tengo esto para sobrevivir esta noche Mientras nos lo pasamos Chocolatito Pero bueno Continuamos Voy a comprobar que se escuche ¿Comprobar que se escuche? Sí, se escucha Se escucha, se escucha Vale, pues sigamos No sé dónde está el otro Creo que el que se escucha aquí todo el rato Es el que está aquí Que no sé si nos lo vamos a tener que cargar ya ¿Sabes? Pero tiene una pinta No Aún no me deja Tiene que haber alguna forma de bajar Incluso Creo que había una Vamos a investigarla rápida Antes de continuar Por otra zona Tiene que haber alguna forma de matar a este bicho O por lo menos a ver si me puedo llevar bastante cosa O sea, que yo creo que si nos lo cargamos nos dan Cositas Hay unas escaleras ahí para bajar Eso eran cerillas Pero estamos llenos ¿Verdad? Sí Correcto Y aquí las botellas no van a servir de nada Porque tenemos al bicho delante Por favor, no salgas Pero no sé por qué esto es una trampa Hay Esto para desactivar No salgas Por favor En algún momento de esto va a salir el bicho Eh, hacha, hacha No era mi intención, eh Pensaba que me daría algo ¿Qué pasa si me cargo un... Si quemo un cerdo ¿Me darán objetos? Lo hago por la ciencia No os preocupéis Espera, por favor No, Lolby ¿Por qué tenías que llegar ahora? Jope, no hago nada Malo y ahora estoy haciendo cosas malas Vale, no me dan cosas Perdonad, perdonad, perdonad Pero lo voy a comprobar Barbacoa ¿Cómo estás, Lolbit? Espero que estéis mejor de salud, tío No, no me dan nada Simplemente El logro de... De... Porque me los cargo, ¿sabes? Voy a coger las cerillas Ahora ya estoy en casita Buah, tío Pues me alegro, la verdad Porque así descansas Hemos aplazado la reunión de mods ¿Vale? Porque como estabas enfermo, ¿vale? Y estabas así que no te encontrabas bien Pues la hemos aplazado No he puesto fecha aún, ¿vale? No te preocupes Ya lo miraré Porque me gustaría que estuvieseis todos Así que... Si en algún momento Alguno se encuentra mal Pues decido aplazarla Y no pasa nada Aquí hay una bomba De milagro, ¿eh? De milagro, bro Un cofre Abrir baúles Abre un baúl del todo Para ver su contenido Si tiene una trampa Ábrelo parcialmente Para desactivarla Espera, espera, espera Vale Munición Y explosivos Pero es que explosivos ya tengo Pero la ballesta aún no me la han dado, ¿eh? O sea que sin ballesta no podemos hacer nada ¡Jope! ¡Brio! Toma Toma Y tú, vete Y tú te voy a quemar No me fío No creo que se levante, pero Mejor evitar problemas Vale Muchas gracias No, no te preocupes, tío La salud yo ya le he dicho Que es lo primordial Así que si alguna vez Pasa algo No te preocupes Yo esas cosas Las tengo en cuenta Porque Yo me preocupo por Pues claramente Por mis seguidores Es que Es así Si pasa cualquier cosa Esto es mapa Esto es mapa abierto Hay que investigar, ¿eh? Ojo, más gel Busco gel, ¿eh? Gel me interesa Que te cagas Sí Bien Correcto, Scott a vuelta de Angel Sí, lo vi por TikTok O sea, me informé de eso ¿Cómo que me estás amenazando? Toma, hala, uno menos Y esto lo voy a quemar, que no me fío ¡El cuchillo! Cuidao con eso, cuidao con eso Cuidao con eso ¿Puedo investigar mi...? Se va moviendo, eh, se va moviendo Uy, la vida, la vida, la vida, la vida ¡Quema, quema, 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 quema! Viene más gente y eso me preocupa Vale, con que para eso es la trampa ¡Tío! ¿Puede parar de salir gente? Dime que eso es una escopeta o algo Es que es muy clásico que aparezcan ahí Escopeta de acción de bombeo De cañón corte, obturador amplio Lanza perdigonazos a corta distancia Pero en una zona amplia Vale, el daño es bastante bueno, eh Guaca, me voy a dormir Tengo los brazos reventados Y un montón de sueño, que vaya bien Descansa, tío, tu salud es importante Y acabas de salir de rehabilitación, tío Y de verdad espero que te pongas mejor Así que ahora lo importante es que descanses Además tú ya sabes que esto se va a subir siempre a YouTube Así que siempre puedes consultarlo Y como va con capítulos, tío Puedes encontrarlo en cualquier momento Y saber dónde ver cada parte del vídeo Así que con eso no te preocupes Descansa, tío Yo a ver si no muero ¿Por qué? Trampa, trampa Tío, es que el juego es muy difícil Toca un poquito el huevo, eh Toca un poquito el huevo Yo he visto antes un gel aquí arriba Lo que pasa es que no lo puedo coger O me ha parecido una ilusión óptica Ahora, no sé si ir por aquí o por arriba Ahora sí que estoy un poquito bloqueado Porque tengo miedo también de que me revienten No tengo salud, ¿verdad? Sí tengo, sí tengo, sí tengo Chúfate Que estás súper tocado, tío Necesito más jeringuillas, eh Y es que pedir jeringuillas Que me restaren mucha salud es complicado Aquí no hay nada más ¿Pero? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no le he dado a nada ¡Bim! ¡Qué guapo! Tarde, pero llegué Ya está, no te preocupes Era porque me da miedo, tío De que el audio ¿Me das esa arma, por favor? No me da Bueno, vamos de aquí pitando Antes de eso tengo una escopeta Escopeta ahí Pipa a la izquierda Bueno, la pipa la uso más Y la escopeta más a la izquierda Y... Virote explosivo El problema es que aún no tengo Es que no tengo la escopeta O sea, la ballesta, perdón Ah, ok, ok Pues estaré ahí más o menos Atento que tengo cosas por hacer ahí Ah, vale, tranquilo Si no, no pasa nada No creo que me falle el audio Pero si eso Yo agradezco ahí la estancia ¿Sabes? Si en algún momento no puedes, tío No te preocupes Pero era por eso, eh Es que tenía miedo Que el audio, pues ¿Sabes? Que antes me ha pasado Pero se me escucha bien, ¿no? O sea, que problemas de esos Creo que no Mira De virote de arpón Poderoso arpón De la ballesta agonía Para atravesar el adversario Hostia, este es de daño Y la otra era explosivo Pero, tío Si es que aún no me han dado la ballesta Pero bueno Todo lo que vayamos recolectando No me quejo, eh Una palanca ¿Esto qué? ¿Para activar la trampa desde aquí? Ah, y el enemigo me la había activado Por eso me había caído Sí, por ahora se escucha perfecto Te lo agradezco, Neon De verdad Gracias Voy a quemar el cuerpo Que no me fío Seguramente Si el cuerpo está vivo Haría Esa es de dolor ¿Esto lo puedo coger? No, no es una antorcha, ¿verdad? Lástima Por ahora nada ¿Eso es lo que yo creo que es? Sí Ballesta Dos mocos, perdón Plegable Con resistentes cuerdas Que lanzan proyectiles pesados Nice Fabricar pirotes de agonía Cuando agonía está seleccionada Puso esa pieza de trampa Para fabricar más pirotes de agonía Vale Espera, 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 espera Aquí he visto algo No Vale, con esto decido Si quiero que sea agonía O de explosivo Tengo un explosivo extra Voy a dejarme la explosiva Bueno, está a punto Y ya Vale, está guay Tiene asistencia De... Para ver Donde disparas Guay La verdad Vale, pues Sigamos explorando Yo creo que me han escuchado Teniendo una puerta, ¿sabes? Claro que sí Haz más ruido Lo que me preocupa Es la vida, tío La vida y los enemigos Las dos cosas Por aquí he pasado Sí, por aquí es por donde he matado al otro Vale Tengo que hacer algo aquí No Por ahora aquí nada Vale, perfecto Vale Este es el mismo Sí, es el mismo lugar Olvídalo, olvídalo Entonces, ¿qué? ¿Aquí qué? Nada Simplemente para hacer la... La jugada por si nos persiguen Vale No puedo moverlo Debe de haber algo para cortar esto Ostras O una motosierra o algo así Claro Ya sabemos Ya sabemos a quién ¿Cuántas veces voy a morir? No sé para qué quiero quemar esto Pero Ya que estamos Aquí hay bichos Aquí hay bichos Qué asco de bichos. Pero, ¿perdona? Mátalo, mátalo. Hay alguien aquí. Muerto. Muy bien. La escopeta está muy bien, pero hay que controlar, ¿eh? Que me da miedo que perdamos mucha munición. Lo que no he encontrado es mucha información ahora de lectura. La verdad que me interesaría. Porque me mola el lore. O por lo menos saber qué está pasando. Mira, aquí hay una darpón. Pues tal vez me interesa. Exacto, cambiarme a arpón. Exacto, arpón para matar a uno y conseguir otro de esos. Perfecto. Ay, bingo. Agradecido. Agradecido con el de arriba, ¿eh? ¿Escopeta? Bien. No hay nada. Ojo, botiquín. Botiquín de primero se ha sido con una jeringuilla grande que restablece considerablemente la salud, pero tiene efectos secundarios temporales. Su cantidad es limitada, pero la salud aumenta ligeramente con cada aplicación. Está bien. Sí, pues te vas a esperar, compañero. ¡Oh, grabación! Experimento número 4. Sujetos del 4 al 13. Aunque la actividad de las ondas cerebrales ha disminuido, se ha alcanzado la sincronización. Los sujetos deberían compartir una misma conciencia. Las pruebas anteriores mostraron un rápido deterioro de la conciencia. Sus mentes se convirtieron en una masa exquisita, una amálgama de carroña mental. Tendré que conectarme si quiero experimentar su horror antes de que desaparezca. Madre mía. Aquí hacían experimentos. Antes de irme contigo te vas a esperar dos segundos, la verdad. Porque no sé... ...qué hay por aquí. ¿Es lo mismo? Intuyo que es lo mismo, sí. Mismo, mismo, mismo. ¿Cómo subo ahí? Que no, que no, que no quiero escucharlo. No tiene que haber alguna forma de subir. ¿Cómo ha subido ahí el tío? ¿Cómo ha subido ahí el tío? Voy a conectarme si quiero experimentar su horror antes de que desaparezca. A ver. ¿El doctor está ahí? No, no me va a ayudar. Pues voy a seguir... ...investigando. Ya lo encontraremos. No, no. Oye. No. 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 No sé cómo ha subido ahí el tío, pero lo averiguaremos. Voy a ir a por el de la motosierra. ¡Eh! Mirad, eso cómo lo consigo. Le meto un balazo. Es que es con el otro, no estoy acostumbrado, vale, perdonad. ¿Sí le puedo dar? Sí. Ahí está la llave. Vale, aquí hay un cable de trampa, esperar. Perfecto, eso significa que por aquí no he pasado, me lo han puesto de nuevo. Porque yo por aquí he pasado. O tal vez me mataron. Eso sería lo más convincente. Pero no. ¡Bro! ¡Ya! Con los cepitos. Ahora me va a... Ahora va a salir este, ¿verdad? ¿Cómo consigo la motosierra de este sujeto? Ya hemos averiguado. Ya hemos averiguado. ¡Bro! Si disparas, hablamos. ¡Bro! ¿Qué asco el juego? A veces hace cosas raras, tío. Es que es que por la cara, tío. Encima ahora tendré que empezar desde un punto horrible. Controles información, mantener, sprintar, consume en resistencia. No, con esto encima me cambian los objetos, ¿sabes? Que es horrible. Tengo alguien detrás. Tengo alguien detrás. Espera, espera. Quiero probar. Para esto es el mejor en el explosivo. A tomar por saco, tío. Quería estirar todos los bichos. Luego me hará falta munición. Pero es que... Ya, ya basta, ¿no? Sí, sí. Por eso he escuchado troleada. Literal. Es que... Me la han liado. Voy a guardar, por si acaso. Aquí estamos. Controles información. El olvido excesivo. Llamar a atención a los enemigos. ¿Vale? Pero es que ahora me voy a teletransportar. ¡Muchos! Vale, tengo 5.000 de vida. Un segundo. Un segundo. A ver, un segundito. Un segundo. Es rapidísimo. Ya estoy. Estoy aquí abriendo una cosita. Pone abre fácil, pero es más falso que mi abuela. ¡Chocolate blanco! A ver, tengo escopeta. Problemas. Balas. Reservas podría pillar de munición de pistola, porque eso sí que me dan. La agonía, ¿qué es? El explosivo mata de un castañazo. Este no me vendría mal. Más daño cuerpo a cuerpo no vendría mal. La verdad. La verdad. Vale, a ver. Recuperación jeringuera, no. Duración del sprint. No. Barra de salud. Puede. Esto sí me lo voy a mejorar. Y en físicas hay dos que me interesarían. Me voy a mejorar la salud. Y con eso ya es suficiente. Hostia, si me mejoro la salud, me voy a recuperar la salud. Perfecto. Eso sí que lo agradezco, ¿eh? A ver. Guardado. Perfecto. Ya sabemos una forma de recuperar salud. Si mejoramos o algo, seguramente, o mejoramos la salud, nos dan salud. Así que guay. Y tenemos más salud. Tío, ¿otra vez? ¡Bro! Esto es la tono... No, no voy a decir chistes muy bestias. Me callo. No he dicho nada. No habéis escuchado nada. De encima me ha salido mal la forma que lo he dicho. No. No. A ver, voy a sacar el trasto gordo porque veo que os cuesta entender las cosas. Ah, toma por sábado. Si mejoramos la salud, me da salud increíble. Y poco me ha durado la salud Poco me ha durado La felicidad me ha durado poco Dios A ver, tú Un momento Como buggear el juego A ver No sé cómo va a cargarnos este bicho Pero cuando salga, corremos Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí Y cagando Bro, bro Bro Ven aquí No te metas más a mí No Me ha matado Bro Ostras, qué agonía Matar a eso No sé cómo lo vamos a hacer Pero nos está complicando A ver ¿Cómo podemos hacer esto Que sea más sencillo? Ahora que lo recuerdo Me puedo fabricar Armamento Un momento Cuidado que viene Cuidado que viene Cuidado que viene No me apuntes ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Toma Por huevón Ay, espérate Que tiene Ay, espérate Que tiene Sal de aquí 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 Bro Si me paran de matar a balazos Me lo voy a poder pasar Pero es que Se está complicando Ahora que lo pienso Tenía dos llaves Vamos a aprovecharlas Y he perdido una Por el progreso Qué asco, tío Bueno, no está mal eso 5.000 Qué rico Voy a guardar Instantáneamente Me voy a mejorar Daño cuerpo a cuerpo Me están tentando A hacerlo Porque me están cabreando Es que la recuperación De salud No sé hasta qué punto Y la barra de salud Creo que me la voy a mejorar Cada vez que Venga reventado O lo que sea El sprint Bueno Es que claro También el daño cuerpo Hasta cierto punto También me podría venir Bien daño A la pistola Ya que es algo Que voy a utilizar bastante O tal vez la escopeta La escopeta Con los castañazos Que mete Tal vez me viene bien Que tenga un poco de daño Por 10 milisegundos Bueno Sí 10 milisegundos No me interesa Impacto crítico Sí que me vendría bien Que tuviera un poco Y ya por último Que impacto crítico Tenga las dos cosas Voy a hacer una cosa Voy a guardar En este abajo Porque así Si me arrepiento De las mejoras No habrá problema Y así mejor la verdad Para evitar problemas Pensaba que se iba a disparar En la cabeza El tío La verdad Me ha asustado Cuando he visto eso Ha dicho Ya me cansa de vivir Es que tío Es injusto No No me dispares We are friends We are friends now Está vivo ¡Mira! Me está cabreando Que te dejes ya De tonterías Me cago en tu Había algo ahí Me pareció ver algo Sí Hay algo ahí Mira justo Más para mejorar Ostras Perfecto Había un bichejo Por aquí No hay uno solo A ver Vamos a abrir Vamos a abrir ya El dominguero No Pero no empieces así Coge Coge Ay de verdad Es que el mando este Va a hacer lo suyo Me va a fundir Pero recarga Pero recarga Tío Tío Sal de aquí Sal de aquí Ay virgen santa Me está Me está estresando El juego Mira como me puedo hacer Balas de escopeta O lo que sea Es que Me las voy a hacer Me las voy a hacer No podemos salir por otro lado El cual Literalmente No tenga Este sujeto Y si salimos por aquí Me las voy a hacer Perfecto Esta vez ha salido bien La próxima vez Hago eso Pero yo sé Que queda otro sujeto Por aquí No Vale Pues lo vamos a intentar Pero es que Tengo un problema Con esto Me conviene más Crear Exactamente Estas Lleno Lleno Vale Lleno Voy a empezar Con la escopeta El problema Es que aquí Ya no hay más munición Tío Eh Espera Botella Es botella Solo Verdad Si No me vale Empezamos ya Corre 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 por tu vida Corre Como si no hubiera mañana Pero no descanses ahora Tú te crees que es el momento Pero que va Pero por qué se cae gente Por qué llueve gente He buggeado al menest No No, no me lo he buggeado Esto es espectacular Oh La virgen Ay no Lo que me faltaba por ver Que asco de bicho Vete, 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 vete No te quiero ver No te vete No, no, no Que de ti tengo traumas Vete, vete, vete En los dientes De esta antigua motosierra Hay toda clase de cosas Líquido Quiero hacer una cosa Antes de continuar Y es que no me lo pienso Voy a guardar Es que no me fío Entenderlo Porque es que si no Espera que me ahogo Aún sigo con los mocos Tío Problemas Ya ninguno Pero si no guardo Tendremos varios Por favor Por favor Por favor Déjame pasar Tengo cinco mil novecientos Si me dejara mejorarme la vida Me parecería espectacular Bueno Sí Perfecto Ya nos apañaremos con la munición Pero una nueva ranura Que es la de la mejora Y ya está Y continuamos Vale Vale Perfecto No spawneará Verdad El otro Verdad Porque me rayo Te lo juro No Menos mal Menos mal Jeringuilla Jeringuilla A veremos Si vale la pena Ir a por ese Nada Es que no me acuerdo En qué zona estaba De todas las casas Que hay aquí Así que no sé Y por cierto Neon Te agradezco Que estés aquí también Todo el rato Mirando si me falla El micro ¿Sabes? Creo que era aquí Creo que era aquí Creo que era aquí Bingo No tengo espacio Pero hay gel Hay gel Me vale Me vale Por lo menos hay gel Botella Bueno va Cogemos uno Un momento Darme un segundo ¿Hay algo ahí? O no No es nada Es un cacho De no sé qué Perfecto No hay nada Tranquilo Aunque creo que es En poco me voy Que como dije Tengo cosas pendientes No te preocupes Neon De verdad Tú en cualquier momento Que te tengas que ir Te vas Y no te preocupes Yo te lo agradezco De verdad Y la reunión de mods Ya os avisaré Por Discord ¿Vale? Que como había uno Que estaba enfermito Pues lo que hay Que yo también Venía también De un constipado Entonces Por una parte Éramos dos enfermos No solo uno Perfecto Pero quédate con la motosierra Si la motosierra es brutal Y me la tira Y me tira la motosierra Como si fuera del chino Espere Eh, aquí Espere Agente Déjeme ir con usted Pum 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 Capítulo finalizado ¿Verdad? Intuyo de que sí Porque va por mapas Capítulo 3 Completado Cuatro partidas Hombre Una marranura Y ahí está Ahora Capítulo Este que es El Cuatro Tonoron Puede derrotar a la criatura desenfrentada De pelo largo Con armas Pero no es Aconsejarnos Vetearse allá Eh Ojo No Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué es ese bicho? Sí Trataron a Lesi hace años Vale Hace años Lo conoce Y habrá pensado que aquí estaría a salvo ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano Nos dejará entrar No ha respondido a mi pregunta La verdad No lo sé Creo que estoy perdiendo la cabeza Y usted es una alucinación Pero Quiero pensar Que aún conservo algo de mi vida ¿Quieres que te dispare y comprobamos si es una alucinación? ¿Usted también debería ¿Le disparo? Ojalá su hermano no sea tan idiota Tú a lo que quieras, doctor Como si te vas Y lo que quieras hacer ¿Qué pasa? Vale, hola, doctor ¿Qué pasa? Tranquilo Yo estoy haciendo mi marcha Tú a la tuya Pues vale Yo qué sé Yo estoy looteando Que tú no eres el que te enfrenta a todos estos tiparracos Como este, la madre del pollo Hay que mirar el pamporro de mi vida ¿Bajas? ¿Bajas o no bajas? Ah, no baja Y falló la bala La madre que me... Ah, toma por saco, tío Que se me ha puesto pesado Es que tampoco quiero estar gastando balas por los bichos Pero si tengo que lootear Es que es un poco contra Lo que me ha costado No sé qué es eso Virote, cegador Oh, cegador Virote para la... Hay esta agonía que ciega al adversario con un botel de destello Puede matar a un adversario ciego desde cualquier dirección con un ataque furtivo Granadas No las uso mucho, debería Debería usarlas, eh He usado una antes y debería seguir usando Realmente el mapa 5 Sí, pero yo quiero las balas Es lo que había visto Ok Pues... Ya está Y por eso hay que lootear Tenemos que irnos Que sí Ya lo sabemos, doctor Ya sé que tenemos que irnos Pero hay que lootear Pues corre tú mal, ¿no? O sea No andes despacio ¿Qué? ¿Es el doctor? Me parece escuchar su propia voz ¿Está contigo? Ay, ¿qué? Calla, calla Tranquilo Doctor No, no Valerio Soy yo Este es mi hermano Valerio El primer médico del ESP No hay que tirar Creo que tu... Hermano se ha vuelto loco, eh La madre del pollo Ah, claro Y el doctor no está con nosotros Claro que sí, guapi Ah, toma por saco Tu hermano ¿Por qué me vibra tanto esto? Me lo voy a poner en los web... No, hombre No, es broma Porque estoy en directo No, hombre, no Es que como estoy jugando con el mando No veas cómo vibra ¿Otra vez? ¿What? ¿Qué, qué, qué? Estamos viendo lo que ha pasado antes ¿O qué? ¿What? Es tu hermano Así que de ti no me fío, eh Imposible ¿Y esto? Ostras Hay unas llaves Eso en el cuerpo Ostras, eso me trae muchos recuerdos a Sao, tío A ver, no he mirado bien la imagen Pero yo hago un pito pito gorgorito Y intuyo de que la esta está... A ver, haz memoria fotográfica Eso está aquí No, pero ataca Está aquí Y no ataca No me deja No me deja Ah, no Puede ser automático Tenía que hacerlo desde la... Desde la fisura Ay, por Dios Qué asco What the fuck Por la llave Wow No hay nada más, ¿verdad? No me quiero dejar nada Nada, nada, nada Eh, eh, eh No, pero eso era... Esto era lo de antes, ¿no? Sí, 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 sí Vale, vale Pues vamos ¿Tengo vidas? Sí, tengo una Pero no vale la pena Gastársela ahora A ver Eh, tranquilo, doctor Que si no, yo te voy a mandar Al otro barrio Ahora ¿Dónde está? Ni idea Escucho el espejo Por aquí no Es por la izquierda Es aquí O voy a guardar Ostras Diario de Sebastián Castellano Febrero de 2005 Casi matan a Mira esta tarde Le disparó un sospechoso Al que andábamos persiguiendo Tuvo suerte de que yo estuviera allí Se pondrán bien Se pondrá bien Pero verla sangrar de esa forma Pensar que iba a perderla Sin haberle dicho Lo que siento por ella Ha sido insoportable Creo que ella siente lo mismo No se puede negar Que entre nosotros hay algo Sé que va en contra Del código de conducta Pero necesito hablarle De mis sentimientos Solo espera No meter Solo espero no meter la pata Hay que declararse hombre Y Siempre con respeto Espera No hay nada Es que de estos De estos aspectos No me fío Vale Perfecto Es que voy guardando Y así evito saltármelo ¿Qué pasa? Uy ¿Dónde estoy? Estoy en otra zona Uy No he aparecido En el En Donde siempre ¿Qué ocurre? No Aquí no puedo seleccionar nada A ver Por aquí Por allá ¿Qué pasa enfermera? Vamos a seguirlo Otro cartel El que hemos visto antes Desapareció Doctor Valerio Jiménez Propietario del hospicio De Elk River Fue visto por última vez Cuando conducía Hacia la ciudad He encontrado Uno de los pacientes Desaparecidos Su cuidador Estaba muy preocupado Ya se ha dado Con el paradero Del paciente Desaparecido El martes pasado Estaba escondido En un estudio De fotografía El doctor Valerio Jiménez Considera que ha sido Gracias a la voluntad De Dios No sé por qué Se ve así Pero creo que Hay historia Porque no me puedo ir ¿Puedo mejorar cosas Mientras estoy así? Sí Pues nos lo quitamos De encima Hagámoslo Nada Quiero ver Lo que puedo mejorar La precisión Es que no sé Es que como es tan difícil Cuatro No Es que mejorar este Que no lo uso Casi nada La pipa Es la que más uso Cadencia de tiro O tiempo de recarga Creo que tiempo de recarga Porque la precisión Si no la mejoro No vale la pena Tanta cadencia Sí Sí Voy a meter eso No le voy a meter más No me la quiero jugar A más mejoras Esa es la única Que quiero hacer Por ahora Por aquí No Por aquí no deja Será por ahí Uy la enfermera Espera esto está ahí Espera esto está abierto Muy pocas veces Esto está abierto O es nuestro cuarto Es nuestro cuarto Pues entonces nada ¿Eso es una pieza? Realmente el mapa 6 Lo que pasa es que Encontrar nuestros Es complicado Llevo un hacha en mano O sea que tampoco voy Voy a manos limpias ¿Sabes? ¿Qué? 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 Se va a repetir el audio ¿Verdad? Lo sabía ¿Qué ocurre Enfermera? Muchos pacientes nuevos Y ni una sola Madre mía Dios Ha puesto una vela ¿Y aquí qué pasa? ¿What? 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 Espera, espera Vale Fragmento el mapa 7 Perfecto Por estas razones Hay que lutear, gente Es que luego tal vez Nos sirve de algo O tal vez es colección No puedo correr Os aviso Bien 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 ¡Ostras! ¡Lesslie! ¡Ostras! Pobre Leslie Vale, perfecto Guardando Pero vaya locura Vaya Vaya esquizofrenia Que se nos lleva Nuestro personaje Madre mía Volvamos al mundo real Que no sé Es que es peor Porque tampoco es que Diríamos que fuera Un mundo real La verdad El hacha La he perdido, tío Qué asco Pues, ¿dónde voy? ¿Eso es líquido verde? No, eso es musgo Bueno, moho O como se llame A ver Eh ¿Por dónde vamos ahora? ¡Una el espanto pájaro! ¡Ostras! ¡Lesslie! Espéranos, güey Que solo queremos ayudarte No nos hagas la vida complicada ¡Macho! Ven ¡Hala! Ya se ha teletransportado Espectacular A ver Munición de pipa Perfecto Nada Nada importante Serías, serías, serías Vale, tengo cuatro Cerillas Cerillas ¿Dónde estás, Leslie? Espera, espera, espera Uf ¿Por dónde? Vale Oh, sí, 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 sí ¿Qué hay aquí? Ay, pensaba que era una nueva arma o algo, tío Me he motivado Vale, perfecto Y aquí Una balita Joder, es que esto me están dando mucho Al final me voy a mejorar eso, eh Tal vez Es que me están dando demasiado arpón Y luego No sé, tío Es que luego Es que luego tal vez me importa ¿Sabes? ¿Qué se ve ahí? Nada importante, vamos Vale, munición de pipa Nada interesante Nada de nada ¿Y esto se lee? No, no Ahora es con la compañía del doctor, eh Me siento un poco seguro Gracias a Dios El doctor Jiménez está aquí Cálmate Espere, doctor Creo que viene alguien ¿Quién viene? ¡Lo sabía! Lo he visto, tío Te he visto Qué bicho más asqueroso ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto? Da igual Me lío a golpes Y te voy a quemar O sea, es que me da igual ¿Ya está? ¿Todavía está ahí? Sí Dame un segundo Que quiero coger Las cerillas Las cerillas estaban aquí Bueno, espera Que no me fío De las cinemáticas ¿Está muerto? ¿Lo ha matado? Que sí Lo ha matado ¿En algún lugar seguro? No lo veo Muy probable Vale, voy a coger eso Algo pasa, ¿verdad? Ostras Nos han cerrado Nos han cerrado Oh, oh Rubik Eres tú ¿Y tú quién coño eres? No No le sigas Ok No le sigo Tranquilo Estoy aquí contigo Es que aquí estaban las cerillas ¿Verdad? Ahora sí me deja Antes no me dejaba el arpón O no me he percatado Oh, no Ya empezamos Hostia, ¿y si tiró para acá? Bueno, espera, espera Voy a tirar para acá Que hay una puerta Ostras No voy a poder What the hell? ¿Dónde estoy? Oh Ostras De repente Aquí hay un usito de carnicería Esto parece un matadero Pero a lo bestia Me lo voy a tragar Si no hago algo Pero ¡Déjame! Jope, tío No me dejaba Ese sí ha sido de milagro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que necesito es vida, tío Y no tengo Esto no es bueno Mira, como me venga un bicharro Que ahora estoy muerto ¿Excuse me? No Jope, tío Si es que no me dejan vivir Por Juma, ruski Por Juma, ruski Vale, me he quedado aquí mejor Uy, el mazazo Y el mazazo No me matéis Por favor Si me quedo quieto Se me regenera algo de vida Recuerda eso Vale, menos mal Hay vida, hay vida, hay vida Voy a esperar a regenerarme Vale Y ahora Yo lo quemo todo Y investigo Voy a esperar No hay nada Bueno, menos mal Que tenía Los arpones Si no Madre mía Vale, pues esperar Antes de continuar Yo he visto que por esta zona Habían Pues por ejemplo Arpones como ese Que está ahí Correcto Hay de esto Entonces voy a investigarlo Bien antes de continuar Míralo Míralo Si es que hay cosas Hay que Trampa Es trampa Sí Que podía haberla Aprovechado También Sí Nada Aquí nada ¿Y aquí? Ve aquí Tío, hay muchas cosas Investigar Sé que se ha abierto La otra puerta Pero Esto también estaba Por ahora no me ha reventado Ninguna de esas Pero hay que tener cuidado A ver A nivel de desactivar Alguna me he tragado Esto es un bidón explosivo Como si no fuera un mañana Claro Esto era porque Si me seguían Podía Reventar a alguien Con esto Pero no No me sirve de nada Pero espera Había otra puerta Había otra puerta Tío Es lo mismo Es lo mismo ¿No? Tío Era gasolina Ya está Bueno Pero por lo menos Hemos conseguido munición De pistola No me arrepiento ¿Qué hay aquí? Líquido Perfecto Es verdad Porque he matado Algunos Por esta zona A ver si hay algo aquí ¿No? Eso es lo primero Que debería haber hecho Yo creo Ahora se verán Cosas que no Habían antes Granada Y ya está Y ya está Ni más Perfecto Vale Nuevo punto de control Pero Darme Solo dos segundos Voy a poner a cargar El otro ordenador Un segundo Sigo aquí Vale No os preocupéis Solo voy a poner a cargar Sigo aquí Vale No os preocupéis Vale Y esto era para probar Que el audio se me escuchaba Esto lo voy a dar un momento Conecto el cargador Y ya está Para que cargue Vale Perfecto Ya está Perdonad Vale Pues sigamos Vale Pues Vale Perfecto Se me escucha Que quería comprobar Vale Ya está No puedo abrirla Jope Quería abrirla ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué grita así? A correr ¿Y cómo correr? ¿Dónde corro? ¿Qué es eso? No por Dios No Tengo bastante fobia Como para esas cosas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Venga ya Claro Si quieres Ponme más Pero agáchate No puedo con eso Pues tengo fobia Tío No puedo ponerse a bicho Dios Dios No me digas No me digas He aprendido una lección en este juego Venga lo que venga En modo tocho Corre por tu vida O sea Es que no vale la pena dispararles ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre el detective? ¡Castellano! ¿Qué nos viene? ¡Castellanos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¡Oh, oh! Bro Madre mía Esto no es la vida real, ¿eh? En el juego Esto no me parece que sea la vida real ¡Oh! Capítulo 4 completado Y guardar como si no hubiera mañana Nueva Ranula ¡Olé! Perfecto, tío Por Dios Un momentito Vale, perfecto Pues vamos a hacer... Vamos a continuar Seguramente en YouTube Lo esté subiendo de dos en dos ¿Sabéis lo que os digo? Excepto que un capítulo sea muy, muy largo ¿Arma? Bueno, me vale Bueno, me vale, me vale Ojo Diario de Sebastián Castellano De que estamos achicando agua De un bote de un bote De un bote que tiene un agujero gigantesco en el fondo Por cada crimen de un bote slide Por cada crimen que se desarrolla ¿Y si sabéis? Parece que se comenten diez más El departamento de policía C Tengo la impresión de que hay más criminales que ciudadanos honrados Vale, pues ya hemos conocido al otro compañero que tenemos Que es Joseph Que es el que hemos visto antes Y ahí está el espejo Vale, perfecto Ojo Y nos vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Que lo necesito y se ha quedado ahí, ¿sabes? ¿Enfermera? Gracias Vale, no hay nada No hay nada nuevo Voy a guardar por si acaso Ahí Eh, 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 eh La investigación no avanza La investigación del caso de asesino en serie no avanza Los habitantes se muestran optimistas pero cautelosos A falta de pistas La policía cree que el asesino se ha ocultado o ha dejado de matar Entiendo Cuando abre las puertas lento me quedo como ¿Va a pasar algo? Esta misma Oh Bingo Bingo Iba a decir que quería abrir la del otro lado Pero no me arrepiento Perfecto Vale, primero quiero recargar antes que nada Voy a mejorar la salud si puedo, eh Además que me va a recuperar la salud Debería hacer eso Eso me ayuda mucho porque encima me da salud Y ahora que hay enemigos más fuertes Y sé de que solo voy a poder huir al paso del tiempo La salud va a ser lo mejor Y tío, como viene el bicho Es que son 10.000 Es que son 10.000 Uy, pero esto me vendría bien, eh Porque a la que nos enfrentamos da miedo, eh La recuperación de jeringuilla no la veo muy factible Y esto ya lo veo guay Sobre todo la escopeta El daño exige mucho esto Esto, bueno, tiempo de carga es poquito El alcance está muy bien Y el tiempo de recarga A ver, no es tanto Vale, tiempo de carga es un segundo Claro, y entiendo que si tú Le pones menos, claro Está muy bien eso, pero Es que en el modo que estamos jugando Exige mucho Es que la munición de escopeta No me da mucha Ostras, hasta 7 segundos El virote cegador me vendría bien Para la esta Si es que funciona Claro, eso es otra cosa que no sé Que luego puede ser un desperdicio La salud creo que no está nada mal Por vinte de vida no creo que me cambie mucho la vida Me gustaría mejorarme dos cosas Que es el sprint Que es muy poco eso Luego va a valer un pastón El virote cegador Sí que me molaría Y el explosivo, no No voy a estar por nada No sé si mejorarme la esta El tiempo de carga O el de recarga El de recarga lo veo más factible Pero claro Depende Depende, depende Tío Esto sí que es muy complicado Pero bueno, va Ya está Con esto yo creo que bien Y voy a crear una nueva ranura de guardado En la cual si me arrepiento Pues eso Lo que necesito es vida Que yo recuerdo que tenía un botiquín Ahora Que si he muerto y lo he perdido Es otra historia No tengo el botiquín No Entonces lo perdí Qué lástima, tío Con lo bien que me vendría Eso ahora, ¿sabes? Ay Pero bueno, va Continuemos ¿Qué pone? Él está viendo O sea, él nos está viendo Nosotros no podemos irnos Lo que me ha faltado por ver Recovecos oscuros Es el capítulo 5 Y ahora esto ¿De qué trata? Bueno Lo que me faltaba Escuchar Está aquí, ¿verdad? Este está aquí Coyejón ¡Bro! ¡Ya! ¡Suficiente! Tío, me tiene harto Estos bichos, eh Te lo juro Tío, te puedes morir Que me estás dejando A nada No Que no se mueren, tío Que estos bichos Dan un puñetero asco De la leche Menos mal que he guardado Pero es que, tío Podrían hacer menos daño, eh No Tío, me tiene harto ¿Vale? Tío, me tiene harto ¿Vale? No, no, no. Perfecto, ya te veo. Ya sé dónde estás. Vale, va a tomar por su gotilla. Ha muerto. Uy, se ha abierto sola, ¿eh? No me gusta esto. No hay nada, no hay nada y he visto ahí un pedazo de mil estos de puntos. Todos los puntos que vea los tengo que recoger, tío. Parece que tengo que bajar. Sí, parece que no hay más, ¿eh? Escucho un bicho. Escucho un bicho. Míralo. Es una rata. ¿Qué pasa si quemas la rata? Nada. No te da nada, simplemente, pues, has hecho que su alma descalce en paz. Épico el niño. Eh, que hay algo ahí. Una silla de ruedas. Bueno, espérate. Que no me fío. Que luego si tengo que correr va a ser un problemón. Punto de control. No me hagas gastar balas. No me hagas gastar balas. Muere ya, tío. Está ahí. No lo ves, castellanos. Castellanos detective. Está a tu lado. Hay que ser lógico para entender eso, tío. Si lo tienes al lado. Esco de bichos. Son pesados, ¿eh? No es que nos den miedo. Es que son pesados. Tío, no me des. No me des. No me des. ¿Me va a dar que me va? Tío, es pesado, ¿eh? Es pesado. Es pesado. Es pesado ya. Y aún sigue vivo, ¿sabes? Ya me he cansado. ¿Dónde estás? Izquierda. Está a tu izquierda. Exactamente. Ahí está, ahí. Ya está, tío. Ya está. Y a ti te voy a quemar. Porque me has caído mal. Aunque no me des nada. ¿Qué tal, Domitapis? ¿Cómo estás? Madre mía, cuánto tiempo. Hacía tiempo que no te veía desde Spirit of the North. ¿Cómo estás? Me has pillado jugando un juego un poquito... Un poquito tomatoso. A nivel rojito, ¿vale? Un poquito violento. Pero es un juego que ya jugué en mi época 2020, ¿vale? Que está muy chulo y lo quería rejugar. Porque ahora mi intención es que tengáis contenido en YouTube. Y pues eso, para que lo disfrutéis. Lo he dicho ahí al principio en el este. Y aquí estamos. ¿De quién? ¿De quién podemos encontrar una tarjeta de acceso? Porque el que me he cargado era un paciente. Ostras. Voy a coger iluminación. Aquí hay mucho bicho. Hay otro, ¿eh? Me ha parecido escucharlo. Es que son invisibles. Vale, munición de escopeta. Me viene bien. ¿Y cómo estás, Domitami? ¿Se me escucha? Sí, se me escucha. Vale, vale. Es que tenía un problema antes de configuración. Pero eso, me alegro de verte. Un momento. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está a mi izquierda, está a mi izquierda. Y ahora a mi derecha. Está aquí. Ahí está. Se ha caído y está. Está aquí. Uf, he cancelado la animación, pero me va a matar. Tío, darme vida. Es que me da muy poca vida. Me da muy poca vida. ¿Cómo van a ser invisibles los zombies? Re loco. Literal, bueno. Más que zombies son como unos bichos parásitos infectados por experimentos. Este juego lo que pasa es que tiene... La historia tienes que hacértela tú, ¿sabes? O sea, tienes que ir leyendo el diario de este detective, que es de una comisaría policial. Y tienes que también informarte de quién es Leslie, que es el paciente que estamos viendo, que también parece ser que tiene relación con... Con el tema este... Un momento. Me preocupa porque escucho, ¿vale? Y tengo muy poca vida. Y como me maten. Tú no sabes dónde tengo que empezar. Y me preocupa mucho eso. Mira, vida, vida, vida. Por favor. Por favor, inyéctatela ya. Inyéctatela ya antes de que venga alguien. Por favor. Ahora que lo pienso, soy un poco tonto. Si me quedaba quieto, me recuperaba vida. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Tenía miedo de este bicho. Mira, tarjeta de acceso de hospital. Tarjeta de acceso de un empleado de hospital. Tiene macho de sangre de su antiguo propietario. Me da miedo que este se levante. Perdonar que me haya curado pronto, con antelación, pero es que... Estoy un poquito cagado con los bichos, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! Y esos son puntos, ¿vale? Esos son puntos para mejorar. ¿Qué tal, Danima? ¿Cómo estás? Aquí estamos. No voy a ser jueguito. Si no me equivoco, el juego consiste en 15 capítulos. Vamos por el 6. Eso fue largo. Mira, las puertas se abren a veces solas. Pero hay alguien. Míralo, 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 míralo. ¡Qué pesadito tú! No, no me puedo gastar esto. ¡Ay, he gastado una bala! ¡He gastado una bala! Me cago en... He gastado una bala tontamente. Tío, no me... Para ya de darme golpes. ¿Dónde está? Tío, estos bichos son horribles, de verdad. Horribles no, lo siguiente. Es que da ganas de... Por Dios, tío. Qué horribles son estos bichos de Build Within. Encima están en dificultad difícil, tío. ¡Oh! Complicado, ¿eh? Un momento, quédate quieto y recupera vida, por favor. Y ya me ha aparecido la bicha de esta araña, que es la Kodomo, tío. O sea, llama Kodomo el bicho este. Otro no, por favor, otro no. Que lo he escuchado, tío. No soy yo. Me prefiero ser yo, ¿eh? Qué horrible, tío. Pero mira, prefiero estos bichos que Kodomo. Kodomo para mí es... Es... Fobia. Es fobia, tío. Si no sabéis de quién hablo, si sigues por aquí también domitapis, es que... Kodomo es una araña, tío. Es una araña que te persigue, pero encima humanoide... Muy mal rollo. Muy mal rollo. Me da muy mal rollo ese bicho, ¿eh? Y sé que... No lo vamos a encontrar, pero es que... Y encima, en modo difícil, te dan muy pocas... No, por favor. Vete, vete. No te quiero ni ver. Vete, vete, vete. Sí, sí, sí. Tú vete, tú vete. Ese bicho lo odio. Que se vaya, que se vaya a tomar por donde haya venido, tío. Es que ni quiero verlo. Vamos por aquí. Me he mejorado la resistencia, pero no sé hasta qué punto me va a servir. Incluso meter un sprint, no creas lo que me gasta. Mira, todo eso, tío. Me gasta muchísimo el sprint. Por favor, que haya un punto de control de guardado o lo que sea. Bueno... La paranoia de la vida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Que hay unos cuadrados. ¿Aquí? Esto nos va a contar una historia o algo. Ha aparecido un tío en silla de ruedas ahí. Que no sé si tiene que ver con un accidente. Este empieza a hacer un cálculo. ¡Ah, no! ¡Es Leslie! ¡Es Leslie! Y todos los cálculos que hace... ¿Puedo ver el mismo este? Sí. Equilibra lo que es cerebro y poder. Y ya se me ha abierto una puerta ahí. Ostras, claro, depende de donde quiera ir. Aquí es el que hemos visto, ¿vale? ¿Y aquí qué hay? Este es el doctor disercionando. Y aquí no hay nada. Me voy a ir por la de Leslie. ¡Ah! No, hombre, no. No lo sabe, no. What the hell is this? ¿Qué es esto? Selecciono esto. ¿Tenía que salvarlo o cargármelo? Bueno, no me han matado a mí, así que no me quejo. Vale. Vamos a esta. Esto es... Cerebro... Inteligencia pura y dura. Voy a investigar todo, ¿eh? Mira, más cosas de estas. ¡Oh, cinta! Experimentos totalmente. No ocurre así conmigo. Hay algo que bloquee el proceso. Entendido. Ah, por cierto, Daniva, sigues por aquí. Te tengo que decir algo muy importante. Y si me escuchas, ¿vale? Por favor, no borres los directos anteriores, ¿vale? Aunque hayan salido algunos errores, ¿vale? Voy a coger la primera parte porque el problema que ha habido es con el mando, ¿vale? Y el corte es después de un inicio. Porque si no me tocaría jugarlo el inicio fuera de cámaras, ya me entiendes. Para hacer unos pequeños ajustes para YouTube. Sí, aunque yo esté aquí haciendo directos, trabajo fuera de cámaras, ¿vale? Gente, también. Ay, no paro. Esto es una célula normal. No, es una neurona. Pero esta es más interesante. Se lo van a cargar igual, creo. Es que creo que da igual la elección. Se los va a cargar. Esto formará la puerta de mis decisiones, creo. Y aquí, ¿a qué hay? Cerebro. Ok, no los quito. Sí, te lo agradezco. Porque es que... En esos tengo que coger unas fragmentaciones. Que en verdad es en el primer directo, pero no toques nada por si acaso y así retoco esas cosas. Pero bueno, me callo y continuamos. Eh, información. Nota de las instalaciones subterráneas. Miente a su propio hijo, carne de su carne. Me mata. Se ha ido a un lugar mejor, hipócrita de mí. Será falso. Sé la verdad. Le conozco como si le hubiera parido. Quiere castigarme otra vez. Nunca le gustó que estuviésemos tan unidos. Y cree que puedo usarlo en mi contra. Se cree que soy gili. Laura, no está muerto. Vale. Es que... Es como si fueran nuestros compañeros. No sé por qué. Esto no lo entiendo. Esto no lo entiendo. Si de verdad se podían salvar... Es increíble que me los haya cargado a todos. Espera, 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 espera. Gel. Que el gel es más importante. No me matan. Hay gel. Igual a... Perfecto. ¿Y ahora qué? Dios. No me matan. Qué agonía, tío. Ay, este símbolo lo conozco, tío. Creo que es el símbolo de la esperanza o algo así. O de la riqueza y de... Del poder. Me suena. Y además lo hemos visto en el espejo. Cuando hemos entrado. Vale, más gel. Nunca me viene mal, la verdad. Porque si llego a 10.000 me pongo más salud, eh. Alguna mejorita por ahí, pero salud me vendría bien. ¡Oh, no! Ese es nuestro amigo John. ¿Esto es Shao o qué? ¿Ahora se ha vuelto Shao? ¿Eso qué hace? ¿Qué? El lemao, literalmente. Es muy random. Y ese... Está conectado con una especie de experimento, tío. Le han hecho algo. ¡Eh, eh, 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 eh! Quiero mi bote, eh. Sí, sí, tú... No, Joseph... Joseph, ahora ya ayudamos a Joseph. Ahora ayudamos a Joseph. Que hay una cosa más importante, ¿vale? Sí, 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 sí. El mantener conveniente no consume objetos curativos. Vale, que sí, que sí, que sí. Pero yo quiero esto. Gracias. Ahora sí. Allá podemos continuar. Que eso es lo que os mantiene vivos, hijos de la gran pu... Eso es muy importante. Segundos auxilios. Segundos auxilios. Vale, perfecto. A ver. Esto nada... Vamos. No sé cuánto tiempo duraré con... Con Joseph. Vamos, Joseph. Espérate. ¿Qué es eso? Sonidos. ¿Qué es esto? Ya verás que en una de estas... Ya verás que en una de estas... En una de estas nos sale un bicho. Además, me voy a preparar. A escopetazo limpio. Sí, a escopetazo limpio. No me lo había jugado. Espera un momento, que se ha caldo ahí. A la luz, vale. O gel. Siempre agradecido con el gel. Vacío. Ya verás que estará vacío y arriba está el bicho. Ya verás. O vemos pies o algo. En una de estas nos la meten. Ya verás. Qué mar, qué mar, qué mar. No me la juego, no me la juego. Qué mar, qué mar, qué mar. Perfecto. Más gel. ¿Algo más? No, ya está todo abierto. Sí, diría que sí. Perfecto. Pues sigamos. ¿Por dónde vamos? Yo sé. Por aquí es donde te he venido a rescatar, ¿verdad? Y por aquí hemos dado la palanca. Por aquí no podemos continuar. ¿Eso es gel? No, no es gel. Eso significa que viene algo tocho. Probablemente. Y encima está en modo difícil. Así que que me vayan dando tantos ingredientes. Espera, ¿es invisible? No es invisible. No. Espera. Presta atención. Mira yo. Bim. Presta atención. Desaparece mi compañero. Si mi compañero me ayuda matando, lo agradecería. Soy buenísimo, ¿eh? He mejorado, tío. Lo que pasa es que me agradecería... Exacto. Bim. Cómo me gusta el boom. Cómo hace el boom. El que entendió esa referencia es God. A ver. ¿Sin munición? No me la juego. Necesito vida. Es que prefiero la vida antes que las balas. Aunque me parezca que no, ¿eh? Es que... Si luego no me guarda bien... O cualquier tontería, tío. Exacto. De esa película totalmente. Muerta del Filemón. Películazo. Aún sigo constipado, gente. Pero aquí estamos. ¿La escopeta cómo va? Vale. Y hay balas ahí. Ahí. Tío, quiero las balas. Quiero las balas. Quiero las balas. Uno de pipa. De pipa la agradezco también. Pero la escopeta es lo mejor, tío. Lo que pasa es que también tengo un límite de balas de escopetas. Y tengo más balas de pistolas. Así que por una parte no me quejo, la verdad. Peligura. Un momento. Tengo mi Z12. LOL. Claro. Mira cuántas horas de directo también. Y muy X de eso. Un momento. Más balas de pistola. Bien, 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 bien. Arpón. Nunca me viene mal. Hay que farmear mucho en este juego. Estuve en multicuenta. No estoy. Oh, no. Disparale. Vale, espérate. Mientras yo me chuto, tú disparale, por favor. O te vas a quedar observando. Es que me ahorra balas, tío. Es que el ojo... Y ese Inbot, bro. Bro, tú cómo vas de mejoras. Porque madre mía. Lo quemo. No, porque solo tengo una, tío. No me vale la pena. Hay que aprovechar mucho, eh, del compañero este, tío. Porque es lo que nos va a aportar... Pues eso, ahorro de balas. Es que voy a aprovechar al máximo que este tío me mate a los bichos. Porque es que si no... Se me va a complicar que os cagáis. No, aquí no hay nada. Por ahora no hay nada. Nada de nada. ¿Y esto qué es? Parece bastante sofisticada. Ostras. ¿Por qué habrán colocado una bomba así? Madre mía. ¿Crees que podemos pasar por ahí? Atrás. A ver si puedo desactivarla. Este tío es un experto. Es que soy yo, tío. Es que soy buenísimo. Te dejo de fondo que voy a jugar un rato. Si no me necesitas, claro. Ok, gracias, Sabens. Te lo agradezco, tío. De ahí, déjalo el fondito. Yo lo agradezco, de verdad. Totalmente eso. Este tío es la leche, ¿eh? El John este. Madre mía. A ver. Uy, cinemática no es bueno. ¿Nos van a separar otra vez? Ostras. Claro, es que lo han enchufado. Tiene sentido. No jodas. John, por favor. Vuelve en ti, vuelve en ti, John. Te necesitamos, John. Uf, qué guapo es. Ostras. No, está guapo, está guapo. Vámonos de aquí. En este lugar pasa algo raro. A mí me gusta la voz del que controlo, tío. Este tiene ahí una voz, tío, de... Blue Label. De Johnny Walker. ¿Estás bien, ma broda? Estoy bien, no te preocupes. Ok, ok, ok. Tranqui. Así un poquito yo, Juan, eso, ¿no? Hablando con los NPC. Vale, ¿ahora qué? ¿Por dónde? Eh, espejito, espejito. No me gusta alejarme de él, la verdad. Porque en algún momento nos va a separar. Y no sé por qué lo intuyo, tío. Vale. Bueno, espérate, que yo tengo que teletransportarme, ¿vale? Dime quién es el más bonito. Tú. Sí, hombre, hombre, no. Si quieres, ¿dónde te va a teletransportar más, broda? Sí, guardar la partida. Vale, vamos a... Bueno, espérate, tengo llaves. Primero voy a las llaves. No me quiero bugear. La resistencia no sé si mejorarla, tío. Porque si la mejoro ahora... Hay una ventaja, tío. Que me van a dar tres segundos de resistencia. Es así que se va a notar el cambio. Y como sé que voy a tener que huir como un desgraciado, tío. Aquí, va. Soy buenísimo, tío. Soy buenísimo. Ya me ha salido esto tres veces. ¡Guau! Aquí viene. Cinco mil más, tío. Luego abriré por la derecha. Porque no he abierto. Mira, ya me dejan abrir esto, tío. Se agradece porque es un atajo. Sería un timing increíble. Ahora te responde guarda tus cosas. Ya, sería espectacular. Ah, vale. La barra de salud se puede mejorar, pero... Había algo que quería mejorar yo por aquí. ¿Qué era? Era duración del sprint. Porque ocho segundos sí que lo vamos a notar. Aumenta la resistencia para expirte durante más tiempo. En el nivel cinco se aumenta la velocidad de recuperación de resistencia. Por un aspecto interesa, tío. Pero es que la salud... La salud es algo muy clave, tío. Pero claro, poco sprint... Y daño cuerpo a cuerpo me interesa porque me dan pocas balas. La recuperación de fringa... No es muy alta. Tampoco me vale mucho ahora caliéntame la cabeza con eso. Pero podría hacerlo porque seis de vida puede cambiar mucho y más adelante lo va a hacer, ¿sabes? Entonces voy a primero a lo que me he venido primero. A mejorar el sprint. Eso lo primero. Y luego... Barra de salud llano. Puntos necesarios de cuerpo a cuerpo. Es que hago casi un medio de daño ya si me meto eso. Mira, me puedo mejorar estas dos cosas. Me lo voy a hacer, me lo voy a hacer. Me lo voy a jugar con eso y ya está. Voy a guardar... Como ya he guardado, ahora creo una nueva ranura. Y si me arrepiento de mis mejoras, pues ya sabéis. Nueva ranura. Y continuemos. ¿No hay nada para leer esta vez? Sí. Pacientes aseguran sufrir abuso. Pacientes psiquiátricos aseguran sufrir abuso. Los abusos solo son la punta del iceberg. ¿Cuál es paciente del hospital psiquiátrico? Bicon asegura ser víctima de experimentos por parte de una agencia desconocida. No hay más, ¿verdad? No hay más, ¿verdad? Es que me gusta investigar todo. Para informarme todo. Esta puerta me da mucha rabia, tío. Siempre la abres súper lento. Investigo rápido, ¿vale? No tengo llaves. Aquí al fondo no hay nada que valga la pena. Pero si había algo aquí... Bingo. Que nos habíamos dejado antes. Porque no podíamos llevarlo por capacidad. Y ahora sí, voy a guardar de nuevo el sobreescribir aquí. Y ya está. Continuemos. Vale, ya estamos aquí. No tarda mucho, ¿eh? Tranquilo. Vale. Nada. Estaría guapo un detalle curioso que al romper eso... Como me tira medicina que me curase, ¿sabes? Sería gracioso el detalle. Vale, tiramos por aquí. Ojo, punto de control. Estamos en una iglesia. ¡Ostras, Mary! Creo que es Mary. ¿Esta, la chica? Sí. La Kidman, esta. Eso. Literal. Oh, oh. Madre mía. A ver qué hacemos aquí. Eso te pasa por pensar. Oh, oh. Oh. Joseph, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Creo que será mejor que bajes. Espera. Ya voy. Aguántame, broder. Estamos aquí. Estamos los dos juntos en esto. Tengo que pensar también cómo sacarla de aquí. Ah, con que tú tienes eso. Con que tú tienes eso. Toma, yo tengo esto. Se ha muerto del susto. Ya, yo estoy pensando cómo sacar a nuestra compañera, ¿sabes? Bro, ya no. Esto me parece una barbarie. Si daos prisa me voy a morir, ¿sabes? Me he mejorado el daño, cuerpo. Cuerpo, ¿podría aprovecharlo? Por Dios. Déjame salir. Déjame salir. Déjame salir. Son listos, tío. Vale, bien. No me digas. Me van a matarme, es que me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. No me digas eso, Mayosa. No sé quién es listo porque literalmente se lo han cagado. O sea, no me esperaba. Pensaba que lo iban a dejar tumbado, ¿sabes? Vamos a continuar, pero no. Ostras, hay que ir más agresivos, ¿eh? ¿Me puedo saltar esto, por favor? Que ya lo hemos visto. Sí, me lo puedo saltar. Vamos. Ya voy. ¿Rápido el qué? Vamos a aprovechar la pipa ya que la tenemos. ¿Bro? ¿Y ese? Muérete, por Dios. Se lo están cargando. No, 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 no. Que te están reventando. No, no, no. ¡Pero dispara! ¡Dispara! Pero sálvalé. ¡Sálvalé! ¡Sálvalé! ¡Pero! No, no, han destrozado al pobre. No, no, ya, ya. Es que, es que se queda tieso, tío. Se queda tieso. Me voy a tener que quedar pegado a él. Es que no sabe jugar. No sabe el bot. Que estamos en dificultad muy difícil. No lo sabe. Darme un segundo, gente. ¡Ay! Se muere literal. Vamos a salvarle, tío, porque... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Creo que será mejor que marcas. Espera. Ya voy. Bro, ¿puedo parar de boobear a mi personaje? No toques a mi Joseph. Es mi amorcito, güey. La pipa debería aprovecharla, la verdad. Porque me están dando muchas balas. Luego no tengo límites de balas. Otro menos. Vale, tengo granadas. Que me pega, 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 que me pega. Que me pega, que me pega, que me pega. Que me pega, 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 que me pega. Boom Detrás Puedo curarle Me acabo de percatar O sea, le puedo curar incluso a un No estando tumbado No, pero para de ir a por mi A mi compa Ven para acá Mantenido Curado No, 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 no Me dio hostias Me da igual Ah, sí, sí, así Ah, sí, que sí, que sí Que sí, que sí Toma A tomar por saco Te vas a esperar Que me estoy curando Espero que no se ahogue Mejor dicho Espero que yo no explote Hostia Me ha destrozado, tío Me ha destrozado O sea, pensaba que decía Dinamita Y la tía Vale, pensando que no la trampa Y de repente Hola, buenas tardes Soy un creeper de Minecraft Ah, toma por una Ella pidiendo socorro Y a nosotros Nos están metiendo Las fallas de Valencia En carne picada, literal Me prefiero curarlo Y que lo persigan, tío Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Esto que sea El virote eléctrico Sí No, no, no No es el momento No es el momento No es el momento No es el momento Pero ¿Y esa falsedad? ¿Y esa falsedad? Hay un hacha Y me gustaría cogerla La verdad Pero es verdad Que la pipa también Me favorece A niveles Estratosféricos A nivel de munición No me des 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 Espera Que por aquí Había una vida o algo No sé No sé Qué hacías Observándome Pero vale Vida 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 No Tío Qué pesadita Qué pesadita Qué pesadita Estás muy pesadita Que estás muy pesadita Ah Toma por saco Cuidado Tienen dinamita Oh no El que necesita vida Soy yo ¿Sabes? Punto de control Curación Curación Antes de que pase Cualquier cosa Oh no Oh no Perdona Perdona si no os leo Es que estoy súper concentrado Tío Vale Comento Estaba vivo Lo habéis visto ¿No? Mirad la diferencia Tío Cuando uno está muerto Vivo en el juego De estos bichos Nos están lanzando Tomahawk Ni cago en Tomah Por pesado Dame la hacha Oh no 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 Ya está Tío ¿Dónde está? Ostras Me has cubierto la espalda Joseph Te quiero No te separes nunca de mí Ya hemos acabado creo el combate ¿Más? No te hagas el héroe Atrás Esto sí que hay que matarlos De un Disparo Y en da Ese sí que vale la pena matarlo así Tío Qué pesaditos Qué pesaditos Y me dan muy poco loot La verdad Llevas diciendo Socorro hace media hora Espérate un poco Toma Dos por uno No me hiciera el que Luego lo veo Lo veo Ojo Una cosa Todos los que el que hagáis yo Os lo agradezco En serio De verdad Lo quemo Por si acaso Que ya no me fío Tío Estoy En un punto ¿Otra vez? Que va explotando Ya hemos acabado La música lo ha dicho muy bien Un poco Estoy aquí Ayúdame No me digas eso Que hay otro panel de control Por aquí Se nos acaba el tiempo Que la receta Pidona Ostras Oh oh Mira Oh no Tenemos que darnos prisa Menos mal que nos hemos mejorado La resistencia Tío Ahora no es el momento No me patees eso ahora Tío Que no es el momento No me interesa ahora No Aparta Aparta Hay otro panel de control Por aquí Mira el panel de control Tiene unas ruedas parecidas ¿No? Sí Una arriba Y otra abajo Pon la de arriba En el 22 Y la de abajo En el 5 Ya está Ahora lo leo Un segundo Vale ahora Y además Y además que la rescata Es pidona Aquí Momento video Mr. Beast Pero si no lo logras Pasan cosas feas Literal Ostras Ostras no What the f... ¿Qué Leñes Es esto? Tío Ya otra vez separados Los bichos se han largado O siguen aquí Eso es lo que quiero saber Porque me gustaría lootear Antes de alargarme Sobre todo vida Es increíble Es increíble tío Los bichos Se largan Es que es como si fuera Producto de imaginación ¿Sabes? Abre Es que esto tiene llave Es que esto tiene llave tío Y las llaves nos importan Lo que nos imagináis Un mogollón eh Balas de pistola Bien Por eso hay que lootear En los juegos tío Es muy importante Creo que lo que dice Está feo Nada no te preocupes Sabes Yo os agradezco Mira Hay un clip ¿Vale? ¿Sabes? Que hemos subido Ahí a Youtube Que Daniba me echa ahí un cable Que es haciendo Yumbu Y claro Y dirás Ostras que guapo Y eso y eso ¿Sabes? O sea Está guay Tampoco es legendario Y literalmente Ahora es el clip Más visto O sea Yo estoy súper agradecido O sea Literalmente Ha llegado a 5200 visitas El clip Me quedé rayado Y claro Intento responder Como puedo A los comentarios que habían Porque tío Es que Yo intento de verdad Incluso responderos Cuando estoy en la universidad No sé Me ayudáis a relajarme también Cuando estoy ahí Tranquilo Yo lo agradezco De verdad Vale Vamos Por aquí Aguanta Ya llego Aguanta Ya llego Mientras ellos Proceden a estar Bajo ya 200 metros Vamos a ponerlo en la granada No sé ¿Qué vas a hacer aquí? Me ha mirado abajo Ha dicho Jerónimo Por la cara Tío ¿Dónde se han metido? ¿Y ahora qué? Por aquí Aguanta ya llego Lleva 4 minutos Looteando Literal Oh no Por favor Si es más pesado Que una almendra Tío Toma 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 No Me cago en tu Me clavará golpes Por todo lado Ha caído re duro Tío Y por estas razones Hay que mejorarse el daño Me da muy poca vida Tío Muy poca vida Escucho disparos Lo que pasa es que he visto aquí una cosa Un segundo Recursos Nunca vienen mal Nada No hay nada 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 de nada Nada de nada Solo cuerpos Momento de vivir Micro y cinco Literal Ostras Hay que bajar Lo que me preocupa Es que pueda haber aquí abajo Prefiero ir por arriba No te voy a mentir Aún así os voy a investigar Por si hay algo Que tal vez hay un bicho Un susto No hay nada Simplemente Por los loles Exactamente Vamos por aquí Porque me aparece La vida de Kidman Está cerca O se ha buggeado Está cerca Sí, está Está aquí Voy tranquilo Porque pone O sea Parece que la vida No está afectándole Con lo cual Pero no te tires así Tío Avisa Es que pesados Los bichos Tío Sebastián Ostras Virgen Santa Vale Curado Por lo menos Por lo menos al otro Está curado Tengo alguna Tengo esta Quiero probarla No En verdad me la voy a guardar Porque luego tal vez Para Kodomo Nos sirve Es que tampoco sé Cuánto me cuesta Fabricar una de estas Estaría bien comprobarlo Ostras Qué caro está la eléctrica Muy cara No voy a gastar No voy a gastar Pero de las estas sí Bingo Le he rematado No 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 Tío ¿Pueden parar de golpearme ya? ¿Ya? ¿Estáis los dos bien? Estamos bien Solo unos rasguños Estamos bien No veas Qué pesados Tío Curación Darme un segundito Rápido Vale Ya estoy Vale por aquí Si no hubieses venido Ya Probablemente nos hubiesen matado ¿Qué hacemos? Parece que la puerta Está cerrada Por el otro lado Vale Sebastián Si la levantamos Quizá Kidman Pueda pasar por debajo Y abrirla Desde el otro lado Contamos contigo Bien Vale vamos Yo no estoy haciendo nada ahora Ni fuerza Ni nada Son ellos Dios Sigamos así Sigamos así Por favor abre Bingo Vámonos Vámonos Se procede a irse por el otro lado ¿Sabes? Que ha abierto Se va por el lado Que no es Me alegro de que estéis bien Es raro ¿Por qué te capturan En lugar de matarte Directamente? El tipo pensó Que no era peligrosa ¿Eh? Oh no Ya empezamos Tío Qué pesado Qué pesados Tío No Tú no Tú no Por favor Tú no ¿Por qué tú? ¿Por qué? ¿Por qué tú? La araña no Tengo fobia Esa bicha Arraca Tío Yo no puedo Que tengo fobia No puedo con ese bicho Invitación de boda Detectives y bestia en castellanos Nos encantaría Que nos acompañarais Para celebrar nuestra boda El sábado El sábado 17 de septiembre De 2005 A las 12 y media Hotel de Veranda Crimson Después de la semana Habrá una recepción Ostras Ojo Flashback Se le ha olvidado algo Vale Ya estamos aquí Ya no puedo hacer Lo que es el tema De De guardados O sea lo bestia Entonces Voy a empezar aquí Y sobre escribir Vale Perfecto Ahí está ¿Cómo se llama el capítulo? ¿Pítulo 5? ¿Revó? Que recove cosas oscuros Ostras El capítulo 5 está siendo largo Feligrés encontrado Encuentran a Feligrés Desaparecido en un hospital psiquiátrico Las acusaciones son indignantes Después de 8 años desaparecidos Fernando Cabrera Es encontrado en el hospital psiquiátrico Bicón Y asegura que la congregación Tira una secta Ojo Perdido Desaparecido Fernando Cabrera Paciente huido del hospital Así El psiquiátrico Bicón Esta me informo Y necesita supervisión Constante Ahora sí Es que quería guardarme Esos papeles Yo voy un rato Te dejo de fondo Muchísimas gracias Sabes de verdad Tú cualquier cosa Que tengas que hacer No te preocupes Yo agradezco mucho Si te quedas Afecado o que sea Si en algún momento No puedes continuar No te preocupes Además siempre estará en YouTube Y siempre podéis verlo Cuando queráis O sea Eso Yo ya lo he dicho Un millón de veces Así que no os preocupéis Todos tenemos que hacer cosillas Ojo Tío soy buenísimo ¿No? O sea No parece salirme Esto Y te suele salir Armamento Balas Cosas de esas O sea Me está tocando Todo lo bueno Menos mal que por esa parte Tengo suerte Y es que No lo No lo pienso Voy a Voy a guardar Voy a guardar de nuevo ¿Vale? Con Con el líquido este Porque si voy a mejorar cosas Luego que no me arrepienta 100% Literal ¿Esta vez dónde estaré? El 100% ¿Cómo? A ver ¿Esta vez dónde estaré al 100%? El 1% Sí Sí No te preocupes Yo te lo agradezco Tú si en algún momento dices Ostras El móvil tiene poca batería Y lo necesito para cualquier cosa O lo que sea Tú no te preocupes Yo Aunque estés un minuto en el directo Yo siempre te lo voy a agradecer Tío Está en PC Si te quedas sin luz O lo que sea ¿Qué quieres? ¿Que te lo ponga peor? Que haya un tsunami O no es Virote explosivo Virote eléctrico En el área Y la duración de la Descarga eléctrica Pueden aumentar Es que esto para Kodomo Es muy bueno tío Seguro Porque es que No ves cómo corre La tiparraca La reserva Es que la escopeta Puede venir bien Y a la vez No Estoy calculando puntos Esa va a ser una Va a ser una Me vale daño de cuerpo a cuerpo Ya Es que ya hay bichos Un poco Uf Uf Ya es que No me está valiendo mucho Con 150 creo que lo veo bien Entonces Voy a tirar por el virote eléctrico ¿Vale? Puedo tirar por uno más O munición de escopeta Cuatro más Es que me dan 6 segundos Y están muy bien Me la juego Me la juego Luego si no arrepentimos Con nada Tsunami no hace nada Y ni terremoto Nada El inmortal Que eres un gucón Voy para abajo Y ya está Ahí lo tenemos Vale Y ahora vamos a parar el espejo Perfecto Ya estamos aquí Que buen maniquí No Me quedo sin novia No me quedo sin mi juguete sexy No Me quedo sin novia La madre que me parió No sé Ay, ay, ay No, no, no Es que me va a salir Me va a salir Y tengo fobia Tío Es que tengo fobia Y no voy de coña Lo paso muy mal ¿Vale? En serio No lo soporto Tío Te lo juro Te lo juro Que no lo soporto Es que puede conmigo ¿Qué suena ahí? Es que me da hasta mal rollo Tío No puedo, eh Te lo juro En serio Puede hacer gracia ¿Vale? Pero no puedo con este bicho Y seguro que está ahí ¿Ves el humo rosa? Humo rosa significa Cágate encima Y es que no pienso pasar Paso del juego Paso del jueguecito Es que no pienso pasar por ahí Qué saturo Soy un mono Tío ¿Me van a obligar? ¿En serio? Me ha reventado la trampa Empiezo a intuir De que la trampa Me ha reventado Simplemente por No sé Es que tío No puedo Te lo juro Ya me estoy poniendo malo No puedo Mira Me pueden seguir 40 bichos corriendo Me pueden salir Lo que tú quieras Pero esa tipa No Por favor Esa tipa No No le puedo Lo paso muy mal ¿Vale? Me va a salir Si es que no hay nada No tengo curación encima Pero espérate Me voy a preparar la eléctrica Pero no la voy a gastar aún Bueno Y una cosa que me gustaría hacer Que es Eléctrica Y aquí Fabricar El máximo Ya está Mal rollo Macho Bueno Sinceramente Os prefiero Y no es broma Piensa ¿Qué podemos hacer aquí? Agáchate 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 Que aquí hay un cable Aquí hay un cable trampa Que se lo coma Que se lo coma ¿Qué? Por eso tal vez Yo he muerto antes Puede ser por eso Es que puede haber sido por eso Vale Vale Mira Abre Baje Ostras 500 500 Aunque no lo parezca No es poco Porque ya solo 3 de eso Ya te da para una mejora Flojita Pero está bien Bro ¿Me pueden parar ya de matar? Casi me matan de nuevo tío Yo lo que quiero es vida Lo malo es que Como me agarres a 4 patas Estoy Brutalmente Fucked En pocas palabras Jodido Uy 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 El cable ¿Y ahora qué? Vida agradecido con el de arriba Me la voy a enchufar Vero Vete Vete ¿Cómo salgo de aquí? El fuego parece efectivo, dice. Vale. Vale. Está bien. Ya sabemos una pequeña debilidad. Y tengo un respeto a ese dicho, no lo podéis imaginar. No puedo con él, ¿eh? Pero como yo os digo siempre en la vida, hay que superar los miedos. Hay que superar los miedos porque si no... No avanzas. Da igual el obstáculo, tío. Pero aún sigue por aquí seguro. Es que... Ese es el problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me jodas. La estoy escuchando. Tengo miedo. No. Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? Aprendió. No, 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 no. No, antiguo eso. Antiguo eso. Antiguo eso. No, esto no me vale. Esto no me vale. Que me persigue, joder. Que me persigue. Que me persigue. ¿De eso? Vamos. ¡No, no! Vamos. Aquí no puedo tirar Me voy a cagar en tu puta Me voy a cagar en tu puta madre Me voy a cagar en todo lo puñetero cagable ¿Cómo que no puedo lanzarlo de nuevo? Creo que es la misma No puedo, tío No puedo, me puede Ay, que me quedan pocas Ay, que me viola Ay, que me viola Sube, sube Aprendió a ser inmortal No puedo, tío Es que no le tengo trauma Esa es de ella Hay que subir escaleras Hay que subir escaleras ¿Cómo él le atacó a esta mierda? No puedo, no puedo, no puedo, tío No es de chill, no es de chill De verdad que me puede No puedo con esto No puedo con esto, tío No puedo Oh, qué traumas le tengo a la Kodomo, tío No hay ser Monstruoso, tío Que me pueda más, eh Os lo juro No hay peor ser Que me pueda más Es que no puedo, tío No puedo Me puede Lo paso muy mal ¿Y qué hay aquí abajo? Estoy investigando Y lo peor es que al estar en modo difícil Te tocan las pelotas Con el tema, ¿sabes? Que aparezca, que aparezca Aprendió a ser inmortal Que me viene, que me viene, que me viene, que me viene Tío, no se ha caído No se ha caído, no se ha caído, no se ha caído No se ha caído, no se ha caído Sube, 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 sube Sube, sube, joder Sube, sube, joder Sube, joder Sube, joder Sube, joder Dispara, joder No puedo, tío No puedo Me van a... Tío, es que no puedo Crear, 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 crear Estas son las únicas armas que me van a poder ¿Qué me parece, pues? ¿Qué? Antes muerto Que por la Kodomo, te lo juro No puedo por la Kodomo, no puedo No sé si me va a pasar esto Lo paso muy mal Es que lo paso muy mal con ese bicho Lo paso demasiado mal No sé por qué estoy jugando esto Es que ya, esto es masoquismo total Estoy luchando contra Mi propio terror O sea, es que a mí me puede ¿Vale? Este juego Tiramos por atrás Encima el grito, tío, me puede ¿Quién es la puta atora de doblaje? Que me la follo Es que me la follo Tengo una idea, tengo una idea La voy a traer aquí No había caído en eso Puedo hacer eso ¿Cómo me puede este bicho? ¿Cómo me puede este bicho? ¿Cómo me puede este bicho? ¿Dónde están las? Vale, mata a Nile Y la última, y la última Pero tírate No sé dónde está la última trampa, ese es el problema No, pero no puedes golpear cuerpo, cuerpo ¡Salta puta rata! ¡Salta puta rata! No le puedo, no le puedo, no le puedo con esto No puedo con esto, tío No puedo con esto, no puedo con esto Es que aquí no es, ese es el problema Que no sé dónde es Tengo que mantener la calma, tío, no puedo Me va a agarrar, me va a agarrar Tío, tengo que evitar que se me acabe esto Y el problema es que se me está acabando No, pero ahora no te descanses Me va a matar ¿Qué me queda? Otro, otro, ya lo he visto, ya lo he visto No puedo, tío Tengo el corazón así Pum, 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 pum No podía, es que pensaba que había más tapas No puedo, eh Tío, este bicho le tengo fobia Fobia es fobia, eh No es, no es exagerar ni nada, tío Lo paso muy mal Pero mal, eh No puedo con esto Ahora sea nuestro puto último encuentro, tío Me voy a mejorar la arma eléctrica Como si me hubiera mañana Pero a nivel de balas, eh O sea, de capacidad De eso Porque es que no puedo con ese bicho Además me voy a preparar birotes No tengo más No O sea No tengo más en el sentido de poder crearme más Solo me quedan dos Así que hay que gastarlas bien Ostras Pobre Lesslie Dios Pobre Lesslie, tío Hicieron mucho, eh ¿Qué es eso? ¿Es un cerebro? ¿Qué cojones? ¿Y esta alucinación? What? ¿Qué es eso? Me van a atacar, ¿verdad? Me van a atacar ¡Cómo no! Un classic Oh my god Por Dios Dejarme ya vivir Por Dios Espera La pipa La pipa La pipa La pipa La pipa Pero tengo pocas balas, eh Tampoco Tampoco cantemos victoria Y no tengo más, eh ¿Puedo fabricar granadas? No Solo puedo simplemente Utilizar la ballesta La ballesta es súper útil, eh Ahora, fuera bromas Me ayuda mucho Eh, una caja de munición Se agradece la pipa, eh Pero es que están juntos Me vale la pena la ballesta, eh Ahora mismo Ya no tanto La verdad Tío ¿Puedo parar de fallar balitas? Que me pone nervioso eso ¿Y esta puerta la puedo pasar? No Pues nada Escopetazos Tío No sé qué significa eso ¿Qué significa eso? Hay que Hay que quitarle los cables Vale, 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 vale Ya entendí, ya entendí Eso Uno menos Quitar cable, quitar cable, quitar cable Quitar cable Ya está Uno menos Y este es facilito Pero espera Voy a coger la munición Y todas esas cosas Bro 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 Te me relajas, eh Te me relajas Ya está Se acabó Nos hemos cargado una especie de núcleo o algo ¿Qué es esto? ¿Y estos rituales? ¿Y estas cosas? Ostras, todo lo que nos han hecho, eh Es que mirar eso Que fobia, tío El capítulo 5 Y largo Largo Y jodidísimo Voy a guardar, eh En este Seleccionar Sobreescribirse Guardando Perfecto Ya está Qué mal, tío No sé si echarme otro Y ya descansar Creo que me voy a echar Tal vez un capítulo más Depende de la duración Porque es que tela, eh Es que es un juego largo Otra vez estamos aquí Ojo a las enfermeras y eso Uy, eso es un picalleros o algo, eh ¿Qué nos vas a hacer? No, por favor ¿Dónde estamos? Estamos en... ¿Algo le ha inquietado? Ostras No tiene buen aspecto Debería cuidarse más Ostras Y esto Se hunde a la iglesia Se hunde el suelo de una iglesia No hay heridos Los testigos aseguran que es un milagro Se trata del mayor escándalo en la historia de la iglesia El suelo de la iglesia de Cedarchi se ha unido durante las obras de reforma Un feligres ha declarado que es un milagro que no haya heridos Claro Vale, ya está Quería comprobar Que se me escuchaba Qué mal lo he pasado, tío Aún estoy tenso, eh De la arañita De los huevos Vamos a guardar Ya sabéis por qué Que si me arrepiento de una mejora Pues podemos volver atrás No sé si mejorarme la vida Porque en el modo difícil Vale, en el modo difícil Ya veis que me matan de una Entonces mejorarse la vida Solo es para pequeños adversarios Lo de correr Tal vez me interesa, tío Porque es que Ya habéis visto Que me he cansado Incluso teniendo esa cantidad de velocidad Daño cuerpo a cuerpo Ya es inútil Recuperación del jeringa No me dan casi nada Es que no me No, 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 no Por darle un golpe Bro, bro ¿Por qué mi mando se buguea? Bro, bro, bro Ya Ya Puedo parar de buguear Eh, que juego así, eh Qué coño, tío ¿Por qué? ¿Por qué el mando se me buguea? Voy a comprarme ya Lo que quiero Antes de liarla Aunque que el pirote este También me interesa Es que Por radio ya Me da igual Y nivel 5 Lo veo una barbaridad ¿Sabes? ¿Por cuánta diferencia De segundos? A ver Son 4 segundos Pero es que La Kodomo Yo creo que con 6 Subimos bastante Eh Tiempo de recarga Eso es el tiempo de carga Y luego el tiempo de recarga Uf Es que tal vez Por 1000 puntos Me vale la pena Pero antes Vale Ya lo tengo claro 30.000 Sí Lo va a conseguir El que Lo tengo claro Bro El mando Relájate El mando está flipando Tío El alcance Nada Simplemente El tiempo de carga Con eso está bastante bien Tengo que tener mucho cuidado Al guardar Porque el mando Hace cositas raras Vale Perfecto Algo que leer Antes de irme No Parece ser que no 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 Y ya lo he leído Entonces Pues vámonos A ver Dónde nos llevan ahora Uy ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no me puedo perder por aquí? Ostras No 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 puedo No me digas que voy a dar fuego Ya me rayo No tendría sentido Uy ¿Y aquí? ¿Qué pasa? Me había mandado para ir a descansar ¿Verdad? No 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 hay nada importante ¿Verdad? Ni en el battle ¿Tengo que hablar con ella? No ¿Entonces qué? ¿Qué me estoy dejando? Eh, 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 eh El mapa Este mapa está tan fragmentado Como la propia ciudad Tal vez sea buena idea No sé qué Creo que ya he puesto Yo unas piezas antes Se ponen automático Por lo que sea Oye, ¿hay algo que me estoy dejando, tío? En serio Me estoy rayando Porque no me deja No me deja Con el tema de los espejos Tío, que no me deja ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿O se me ha bugueado? ¿Se me ha bugueado? ¿En serio? Oye, no, eh ¿En serio? ¿Ya empezamos con la tontería De los buguecitos Que yo me marco? No me jodan Me rayo ¿O es el reloj? Tío No, 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 no Algo no me cuadra Empuja hasta el palo Imagínate la situación He bugueado el juego, tío Lo que me faltaba ahora No puedo hacer nada ¿O me estoy dejando algo? Voy a investigar bien Antes de realizar cualquier tontería No Tiene pinta de que Me lo he bugueado Como si lo hubiera un bañero Ay, tío Puedo parar ya de buguear Estoy verificando Nada Nada Cargar partida Seguro que hay que haber Debo haberse guardado la putera Vamos a probar A ver si así se reinicia El espejo ¿O me estoy dejando algo? No ¿Entonces qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡No, no, no! No, tiene pinta de que se ha bugueado. Esto es rayante. O algo, o no sé qué está pasando. Creo que voy a cargar el punto de partida cuando empiezo el capítulo. ¿Sabéis lo que os digo? Porque creo que se me ha quedado pillado. Voy a probar aquí, ¿vale? Si no funciona, lo cargaré desde la cinemática. No. Esto es espectacular. Esto es espectacular, eh... ¿Algo le ha inquietado? ¿Qué me han hecho en la cabeza? No tiene buen aspecto. Debería cuidarse más. Vale, vamos a ver ahora. Eso lo hemos leído, ¿vale? ¿Era esto, de verdad? Ay, de verdad. Tiene pinta de que sí, sí. Fotografía de la iglesia, perdonad. De verdad, soy un despistado. Una iglesia. Ostras. Uy, no. 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 Ostras, no. Nos hemos quedado oscuras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por allá? Voy a hacer una cosa antes de continuar, ahora que ya he aprendido. Voy a mejorarme lo que me había mejorado, perdonad por el fallo. Ahí, 10 segundos. Y virote eléctrico, no. 10 segundos, ¿y qué más? Ah, sí, ya me acuerdo. Eso. Ya lo he hecho. Es que no se me olvida. Espera, que a veces hay lecturas aquí. No, 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 no. No hay lecturas. Eh, tranquila, eh. Primera, tranquila. ¿Qué pasa? Uy, de repente hay pasillo. Claro que sí, guapi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no me deja pasar. Ha sido de repente una niña haciendo cosas raras. No, aquí no puedo pasar. Uy, 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 la droga, la droga. Nada, aquí no hay nada. ¿Qué pasa? Ostras, qué raro todo, tío. ¡Leslie! Sí, soy yo. ¿Sebastián? ¿Sebastián? No me hagan nada. Lol. Ostras. What the hell? What the hell? What the... Eh, 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 eh. Lo malo es que no me ha guardado, ¿sabes? Ahora hay que darle caña, eh, a buscar un punto de guardado. O por lo menos punto de control. No preocupéis que el capítulo lo acabo. ¿Lol? Naturaleza, por fin. Ostras. Tranquilo, todo, no. Capítulo 6. Perdiendo el control. Ahora sí empieza el capítulo. Necesito las fotografías. Necesito las fotografías. Hay que farmearlo todo. Recordar eso, gente. Eh, 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 eh. No, 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 no. Sube, sube. Hay que subir, hay que subir. Sube. Hay que subir. Vale, sí. Perfecto. Vale, voy a coger la munición. Vale. Es que no tengo munición de pipa. Estoy vacío de munición. No hay nada más, creo. No sé si quiere disparar a esas cajas, pero no me fío. No me fío de gastar munición ahora mismo, la verdad. Además que si fuera un arma importante o algo... No te la van a dejar pasar. Danas y a lo bestia. Ves, esta caja sí, pero... Mira, cura. No me la voy a meter, no me la voy a meter. Es que no sé si quemarlo, tío. Eh, 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 eh. Llave. Por lo menos la que me ha dado por investigarle. Si no, no lo veo. Que las llaves son muy importantes. Que ya habéis visto cuánto me ha dado de gel. Vale, pues vamos a tirar por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien disparando a algo? Mientras está esta cinemática voy a limpiarle las gafas. ¡No! ¡Nuestro Johnny Walker! ¿Te encuentras bien? La cabeza me daba vueltas. Como si se me fuera a partirlos. Pero ya estoy... Empezando a acostumbrarme. ¿Has visto a Kidman? No. De repente he aparecido aquí. Habré... Perdido el sentido. ¿O me habré convertido? ¡Oh, oh! Ya vienen y no tengo munición, eh. Tengo muy poca. ¡Ah! No me asustes tanto, ¿sabes? Con Andy. Cuidado que vienen, eh. ¡Ostras! Lo que nos faltaba. Y ya vienen, tío. ¡Qué pesados! ¡Dale una patada! ¡Dale una patada! ¡Abre la puta puerta! Estoy en ello. Necesito más tiempo. ¡Mierda! ¡Pa, pa, para, pa, 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 para, pa, 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 pa! ¡Tío! ¿Podéis parar de ser tan pesados? Porque es que si no me hago la kamikaze es que me la suda tres huevar. Tío, y no les revienta Es que, nada, la kamikaze Venir pa' acá, que nos vamos a divertir juntos Bim Y si me pego aquí, ¿se queman? No, no se queman Tío, eso es surrealista, tío No puedo morir, no puedo morir, no puedo morir Tengo que curarme si o si, si no Estoy fuck Triple, eso sí que es una buena bala gastada Ya está, perfecto Lo siento, no me pasa, es gracioso Toma, vuelvo otra vez Ya voy, ya voy, tranquilo Que estoy recolectando puntos que me interesan Ostras Ya, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ostras ¿Esto qué es? Virote inmovilizador Virote para la ballista con ella que inmoviliza temporalmente al enemigo Salvo algunos de ellos, los enemigos se destruirán tras quedar inmovilizados Ostras ¿Qué hay, bichos o algo? Ah, vale, tengo que ayudarle otra vez No, tío, otra vez Qué pesados, tío Momento, momento Le pego una pata al barrio de juego No sé qué me da más He creado un jugador de Inazuma Literal Es que ha sido muy literal eso Uy, el inmovilizo Ostras, el coste, tío Y me queda muy poca No puedo gastar mucho ahora La escopeta es lo único que me queda ahora mismo ¡Kamikaze! Me encanta Qué guapo el kamikaze, tío La mejor parte de todas Ostras, aquí hay un barrio que no me gusta donde está, eh ¡Kamikaze! Ostras Vaya beso que me ha dado Tío, disparas o te matan Disparas o te matan Qué asco, tío Y encima ahora no sé dónde voy a reparecer Eso es el miedo que me da Espero que haya un punto de control Bueno, no me gusta, pero vale Prefiero eso, sinceramente Necesito que estén más cerca de la bola esta ¡Kamikaze! Perfectamente eso Bueno, entro en modo PK de nuevo Nos vemos Descansa, tío Pues no me quedan barriles Pero tengo un hacha Uno menos Que dudo que se levante Claro, para ti es muy sencillo Sí, esto ya me lo he aprendido Curación Antes de que vengan más Lo raro es que no explote ese bidón ¿Sabes? Al estar cerca ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Ahora no tengo bidón explosivo Claro que sí Y encima me apuñalan, tío Encárgate de ellos Yo de la trampa Son casi el doble Pues tienes tiempo de quejarte No, no, no Menos mal que tengo la escopeta Espera Fuego, fuego, fuego Ya está Perfecto Se consigue Aupa, aupa Quítela poco a poco Y siguen viniendo, ¿verdad? Sí, 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 sí Métete, métete Métete Vale, perfecto Vale, fase pasada Fase pasada Bien, punto de control Espero Y espejo Y espejo Descansemos un minuto No podemos seguir este ritmo Creo Creo que tenemos que largarnos de aquí lo antes posible Tienes razón Pero Vayamos descansando Es buena opción Date brillo Sí Vale, pues Apártate Me gusta mi nuevo juguetito Pusirle precisión Me encanta Tendré que estar aquí mucho más tiempo Pues esa acerta Se consigue Aupa, aupa, aupa El aupa El a-w-p Buen Adivinanza del futuro Voy a abrir esta Por favor, por favor Hel, hel, hel Yes I like it Bien Oye, yo no sé dónde ha conseguido este candelabro tan infinito el Sebastián Pero Espectacular Lo que él está durando Ahí estamos en Le capo Estoy perdiendo el control Vale ¿Hay algo ahí? No Es el banquito No Es importante Y ahora A mejorar A mejorar las cosas A mejorar las cositas Vale Nada importante Daño cuerpo a cuerpo Ya A ver Es que lo uso poco Lo uso para turdir Y ya está Impacto crítico Vamos a ver las cosas que tiene aquí Multiplicador de daño Es que esto va a ser utilizado en un momento La escopeta me parece lo mejor La cadencia de tiro es que no es mucha Esto es tiempo de recarga Tal vez me favorece meterle una Porque es que tarda en recargar, tío Y un poco más de impacto Podría venirle bien Pero solo puedo A ver Tiempo recarga Lo primero Y el impacto Me vendría bien O capacidad Cadencia A ver Más impacto Más impacto Más impacto Quiero más impacto Porque me va a hacer más daño Un momento Vale Ahí está Hola Hola Perfecto Se me escucha Vale Podemos seguir Y la cámara también se ve Perfecto ¿Pasa algo nuevo aquí? No Tiene pinta de que no Pues continuemos Vale Perfecto Con cuidado Podrían estar por todas partes Me lo imagino Y justamente 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 hay uno Ah, pues adiós Ah, que No entiendo tu jueguecito Ah, que haya mala patrulla canina Claro que sí Fuego Fuego, fuego, fuego El fuego es súper importante Tío Casteri Eh No te me acerques Vale No me da nada Es que estoy aprovechando Lootear Pero ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Quién es el tontito de turno? Ya lo he visto Ya lo he visto Aquí es en el momento en el cual Esta arma entra en acción La madre que me No puedo fallar estas balas Tío Menos mal Y pensaba que no le daba ¿Pero quién es el tontito de turno Que me está lanzando las molos Tío Hay más ahí Pero bueno Estos no vale la pena Matarlos con esta arma No quiero gastar balas Los que están muy arriba Quiero que sea incapaz De poder Encargarme Ostras Ya no puedo regresar Tengo dos Tengo dos Vale, vamos Con cuidado Podrían estar por todas partes Y por aquí hay unos No me señales Pues adiós Buenas tardes Si hay alguien Que me está lanzando Mi mierdecilla La verdad ¡Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Se ha caído Vale, vale Esto nada Voy a por los de arriba ¿Qué tal? ¿Yosef? Perfecto, vale Nuestro objetivo también es tirarle Tirarlos vale la pena No puede ser Virgen Santa ¿Y dónde está? Ah, claro, ya entiendo Se ha bajado el telón Ahora podemos pasar Sin que nos atribuye No hay nada que hacer Si no acabamos con las demás artes ¿Ahora qué? Vamos, 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 vamos Vale, por lo menos los he matado Por lo menos los he matado Me inserto esto Y rompemos la caja No, a ver Esto Rompemos caja No hay nada Ráfaga, ráfaga Es que aquí hay infinitas Ostras, qué arponazo Le acabo de clavar ¿Dónde estás? Tío, podéis dejar ya a mí En paz a mí Tío No me digas Pero mírame a mí, por favor Mírame a mí Mírame a mí Tú también, Joseph A mí también me están acribillando Es que Si no me acompañas Si no me acompañas No quieres que te diga Es que Es un normal Yo No puedo Estar a tu lado Todo el rato Muévete Muévete O pégate como una lapa Como yo La madre Y tú te pones ahí Muy bien Me lo voy a cargar Con la pipa No me funciona Tío No me funciona Tengo que sacar la arma Que es muy buena Tío Ala, ya está No me interesa Gracias Ya lo sé Ahí vienen Esto lo voy a aprovechar más Ostras El Joseph Vale Tengo una curación Por lo menos Tú me vas a pegar una patada a mí Toma Tío Tío, cuando gasto balas Me da más rabia A tomar por saco Y a veces que hay que tomar decisiones Un poco triste Ese se ha muerto Ese se ha muerto Ese se ha muerto Alá, ya está Cogemos esto Fuego Fuego Y ya está Quedan los de arriba Tío Hay que cargárselos de arriba Porque si no Nos cargamos Porque si no Vale Se me escucha muy bien Vale Perfecto Quería comprobar Eso me interesa Lo he visto Ese gel me interesa ¿Cómo lo cojo? No, no, no Quiero que te bajes Tío A veces ese personaje Se mueve muy raro ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Madre mía El castañazo Que ha metido Joseph ahí Joseph está cheto Pero quiero subir Un momento arriba Que creo que es por el otro lado Eso me interesa Solucionado Pero quiero el gel de arriba Tío El gel de arriba Es muy importante ¿Eso es líquido? No, eso es planta Eso es Eso es Es que son mil puntos Tío Y mil puntos son En este juego es pasta Tío ¿Cuántos hay? Voy a ver si me puedo cargar A los últimos Piensa en algo Me acabas de salvar la vida Y es Ala Ya está, tío Es que si no me van a cabrear Está complicado Aguántense Que yo me voy a cargar A unos No puedo En serio Ok Vale, muerto Vale, voy a coger el hacha Y vamos para allá Un momento No cura, cura Eso sí lo quiero Hombre, que sí lo quiero Es que la cura Es obligatoria, tío Es muy importante Vale, pues vamos a ver Si podemos Derrotar a estos Estos se abren Claro, ¿y cómo quieres que lo vea? A ver si puedo Vale Y quedan esos dos Que esos dos No sé por dónde te atacan Que será por aquí Porque es la única zona Que ya no Mira Y además Te lo muestran ahí Vale Vale, muerto Tío No, no estoy bien Necesito que me des curas O algo, tío Es que Si lo llego Se ven y la desactivo Vale la pena Tengo a alguien detrás Tío Déjame en paz Que no ves la vida Vale Vale, a ver esto ¿Qué hace? Funciona Vale Ya sé que hemos encendido Por lo menos Más o menos Te lo he dicho Me han reventado No pienso Desactivar la bomba Si no muero Ni me la juego, tío Me voy a quedar quieto Porque me curo Que no lo recordaba Mientras os miro ahí Las seis horas ya de directo, eh Ya cuando me pase este episodio Se acabó Y ya jugaremos en otra ocasión ¿Y esto qué? A ver No hay nada Vale, es gel Este tiene ¿Tiene trampa o algo? Ah, no Buen loot, eh Ah, solo podía elegir uno No Y el otro que podía haber sido horrible Seguro O algo No lo sé Uno te ataca desde... ¿Dónde? A ver Estoy pensando Hay uno que no me he cargado Que sé cuál es Pero me queda uno también Por saber Por aquí no he pasado, eh Que por donde me habían pegado Vale, sí he pasado Que era antes Uno menos Pero me queda uno, tío Vale, por aquí arriba no he subido Y hay una bomba de estas, tío No vale la pena, eh No vale la pena Porque vamos a morir ¿Ya? Vale A ver lo que se ha complicado Menos mal Por fin, tío Por fin Lo que ha costado Pero necesito vida, eh Voy con la escopeta Porque no me fío de nada ¿Ahora qué, tío? ¿Ahora qué? No Si mira mi vida Esto no es normal Cuídate en el peco ¿Ahora qué, tío? ¿Ya? La Virgen No me digas Me acabo de enfrentar a uno, tío No mal que ya esté acostumbrado al combate Es que está muy difícil Esto ahora lo juego fácil Y me quedo como Oh Súper cómodo, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué haces ahí? Escucho un espejo El ascensor está atascado arriba Tendremos que subir de otra manera Me adelanto Ahora lo miro Un momento Diario de Sebastián Castellanos 17 de mayo De 2006 Han pasado ocho meses Desde que mira Y yo nos casamos Y tú, pequeña Lili Que es nuestra hija Eres el resultado de nuestro amor Que ganas tengo De que pasen estos dos meses Para conocerte Aunque debo admitir Que estoy asustado En mi trabajo Me enfrento a infinitos peligros Pero Saber que pronto seré padre Me da verdadero pavor Es que claro Eres policía Pues claro Te la juegas a morir Te prometo que te amaré Y te protegeré con todo mi ser Mientras esté en este mundo Emprenderé esta nueva etapa de mi vida Del mismo modo que emprendo Todas las tareas importantes Con muchas ganas Y el deseo de hacerlo Lo mejor que pueda Quiero que sepas Que tu madre y yo Ya te queremos Y tenemos muchas ganas De que llegues a este mundo A veces tan duro Es que literal Es durito El mundito Perfecto Ahora no sé Si mejorarme la salud Ojo mira Otra de las fotografías Es que vamos por pasos Vale ya está Voy a guardar Antes que nada Que no me fío Cinco horas Llevamos ya en el juego Hoy en directo Bueno más Errores que he tenido Son seis En verdad Es que soy un desgraciado En algunos aspectos Pero no pasa nada No me vale La jeringuilla Bueno Preferiría Subirme a la salud Pero es que no puedo Más daño No vendría mal Pero se lo metería A la pipa Porque la pipa La uso mucho Cuando me quedo Con nada La cadencia Estaría guay La reserva Es que virotes De agonía Me vendrían bien Tener tres Me iría mejor A reservas Porque armas No voy tan mal Tal vez mejor Un poco el daño De la pipa Y ya está El cegador Está muy bien El arco No hace falta El eléctrico Ya hace lo suyo El inmovilizador Lo uso muy poco Para eso tengo El eléctrico Es que no me sirve Jeringuillas Más No Porque incluso Me voy en escasez Y además Las suelo gastar Escopeta Lo primero Vilotes de agonía Me interesan Cerillas La verdad Que sí Mucho Las cerillas Si que me las mejoro Jeringuillas Es que no lo sé Estoy con la duda Y esto no me vale Va Por si acaso Esto es un por si acaso El poli El poli Literalmente Está ya Es que es un juegazo Tío Y siempre hago Dos guardados Por si me arrepiento De mis mejoras Mira cuánto tiempo Llevo de juego Después de arreglar Todo una hora y media Tío Demasiado Vamos Es que es un juego largo Pero no vamos mal Y esto lo voy a subir De capítulo O sea Cada dos capítulos ¿Sabes? Porque son largos Y el del capítulo Sí creo que será Uno de los que subiré solo O sea ¿Qué contenido va a haber con esto? Porque si no Madre mía No ves cuánto le llevo dando ¿Qué era? Esto lo bloqueaba El cuerpo Claro Y ahora puedo llevarme esto Es que por eso quería mejorar Cerillas Las cerillas vienen muy bien Así me pasa este capítulo Y ya a descansar Vamos 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 Hora de bajar Ah no Pues hora de subir Se supone que estamos subiendo A lo alto de la torre Cositas Hay cositas Que me interesan Peringuillas Ahora me he pillado más espacio Un espacio más Así que por ahora no la voy a gastar Aunque debería Sí debería Debería Es que voy muy fatal No sea el peligro Que nos enfrentamos Pero algunos Sí que me los sellan Ostras ¿Crees que Kidman está bien? No Sí, sí Decebo la están usando Eso tenlo en cuenta Oh oh Kidman Hay Kidman John Aguanta No queda mucho Vamos John No, resiste Llevo la escopeta Por si acaso Aunque tengo una bala Solo hay dos A por ellos No, eso no es ¿Qué haces? Loco John Es que John Me has ayudado mucho Pero también Un poquito tonto eres Y ayudarlo Después de que le hayan Cortado la cabeza En vivo Difícil, eh Ostras No me digas No No Lo que me faltaba Ahora Dio, está súper complicado No No Pero Que aún faltaba tiempo Y este tiempo No puedo matarlos Si me da tiempo Hacer boom Bro Que juego injustito Que juego injustito Que juego injustito Vamos, date brilla Que el juego no te da No te da partida Tío Recarga ya de una puñetera vez No No puedo fallar, eh Estoy fucked Estoy muy fucked No me Muérete Muérete porque no me quedan balas Otra vez Vamos Claro que sí Ahí estás Tío, ya Me está agobiando El John Con la tontería Que ha hecho Si es que me quedan Pocas balas Primero Coge ya Cambia Ponte esto Recarga ya Instantáneo La madera No la puedo La madera No la puedo Tío, es que Instantáneo Instantáneo ¿Qué tal? Instantáneo Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Estás bien? Estoy bien No te preocupes Sabes ya Suficiente con el búho Madre mía Hago el gilipollas Como siempre ¿Y ahora qué hago? Estamos separados Wey Otra vez Y no tengo balas Por tu culpa No tengo balas Excepto Un perdigón De escopeta Todo esto Todo esto Depende de mi bala Y te salva la vida No hagas el huevón Que casi te Aguillotinan Que bueno La nada Aguillotinado Y ser felices Literal Pero si te acabo de salvar ¿Por qué? Si lo llego a saber Que te hagan A eso tírate a un precipicio No me gastes la bala Es que encima Se iba a disparar Con un arma Que no lleva balas Si es que no tengo balas Si no me agarra la escopeta Que me queda una bala No se mata ¿Cómo se iba a matar? Bueno 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 Ya no tengo balas ¿Cómo me cargo yo Toda esa tropa? Pero ¿Cómo quieres que te cubra Si no tengo balas? Si no tengo balas Solo tengo una bala Esco puta ¿Qué quieres? ¿Que haga bimba 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 bimba? Tira un poco para atrás Tira un poco para atrás Virgen Virgen Ahora sí No, aún no Aún no Si es que me revientan Bro Ostras, que guapo Esta bala no la había visto Esta era la de hielo Ostras, que guapo El aturdimiento Tío, si no tengo bala Esta parte va a ser horrible Pero horrible de pasar Puff Lo que tiene el modo infinito Pero me mola Me mola Me mola aprender Porque voy mejorando Pero el problema es que estoy con pocas balas Disfrute, literalmente Es que es un disfrute Y para eso, por suerte Por suerte Tenemos esta El problema Muy pocas piezas Demasiadas Pocas Y me hago una eléctrica Pero que Quería cambiar Quería cambiar Quería ponerme esto Quería ponerme esto Dejado Y me hago un tronco Ya está, tío He aprovechado a quemarles Vale la pena mejorarse las cerillas Son súper útiles, tío Cerillas igual a la mejor arma del juego ¿Sabes? Después de aturdir Lo raro es que nos le hayan dado un hachazo, ¿sabes? A este Eh, he visto balas, creo Bien pensado ahí Vale, John, muy bien hecho ahí Ah, no, sí he sido yo O no lo sé ya, ya no lo sé Ah, yo le llamaba John Pues le sigo llamando John Y hablamos de espaldas Vale, punto de control Si esto lo estamos disfrutando Eh, Danilo, imagínate cuando Juega al 2 Que nos vamos a reír Necesito balas, tío Ya es que curación me da igual O sea, la colección está guay Lo agradezco Pero es que necesito balas Es que ya, bueno Ya en el modo de dificultad ponía Que iba a escasear de balas Pero es que Y no voy a... Esto parece una especie de mercado Está desierto Igual que todo lo demás Sigamos andando De eso necesito mucho De lo que acabo de coger La verdad Esto lo necesito abrir Aunque haya un boom Ábrelo Ahí está Desactivada Kit, kit Esto es que lo conseguí antes ¿Vale? Pero es que Como había muerto No se me había guardado Esto es buenísimo El potiquín de primero Se sirve con una jeringuilla Grande que restablece Considerablemente la salud Pero tiene efectos secundarios Temporales Su cantidad es limitada Pero la salud aumenta Ligeramente con su aplicación Súper útil Y esto también lo quiero Vale, ahora El kit este Es uno solo Me voy a enchupar Y ya cuando esté tocado Pues me meto eso Es que hay que investigarlo todo Si no, tío Estás fuck it Muy jodido Vale Pues literalmente Se acerca Halloween Es que este juego es de terror Tío Yo voy a ir a ver la película De Naf No voy de broma El único problema Que no puedo Os puedo decir Ya os hablaré De qué tal la peli ¿Sabes? Sin spoilers Sin spoilers Lo que me pareció Pero Pero ¿Cómo lo digo? No puedo Ya me entendéis Grabar escenas de la película No puedo mostraros Que yo sepa Además que me pueden decir algo Hay que ir a ver la serie Disfrútala Yo ya os diré Por si alguna duda tenéis ¿Sabes? Grabación, grabación Haberibiribir No te cuesta un poco Moverte últimamente Déjame escuchar Coño, Joseph Tranquilo No me deja escuchar La grabación El Joseph Ahí Todo imponente ¿Sabes? O sea Me dice No te podrías moverte Y es como Pero Bro Que estoy escuchando esto Qué cabrito El Joseph ¿No? Viene de chulito ¿Y esto? Esta era la La ballesta de explosión Vale Esto Si me viene bien Vale Esto No se puede pasar Además que la puerta Es muy pequeña Ahí vivía Un metro cincuenta Alguien Seguro Porque No ves que puerta Más chica Tío Eso es una puerta Muy chiquita O es que Joseph Es demasiado alto Pero lo duro Un día después de mi cumple En la pelina Literal ¿Puedes mostrar tu reacción? Sí Lo que yo no sé Si yo por ejemplo Puedo sacar el móvil Mostrarme hacia mí ¿Sabes? Y decir ¿Sabes? No sé si hasta el audio Me pueden decir algo Lo que sí puedo grabar Es mi reacción Después de la película Claramente mi objetivo Es eso No quiero Injumplir nada Que afecte ¿Sabes? Seguramente la review La suba al TikTok ¿Sabes lo que os digo? Que hablaré de si el lore Está bien centrado Si tiene que ver Con La película Con Si es canon Si es canon De la historia Bueno ya sabéis Y esas cosas O si es paralela ¿Sabes? O si vale la pena Ir a verla Cosas de esas Tengo ganas Literal Yo tendré que mirar Que cine Lo bueno es que Justamente el día ese Puedo ir a verlo Sin problemas Porque Bueno Que yo sepa Sí Porque el 1 es festivo Entonces puedo ir a verla Después de acabar las clases Iré reventado Sí Lo que pasa es que me la tengo que ir a ver Una hora buena Porque Tengo Que coger el metro luego Porque esa película me gustaría ir a verla La verdad Pero hay un problema que tengo Es que no sé si me dejarán entrar Con la mochila del colegio Sé que parece una tontería Pero ¿Sabéis lo que os digo? Que Si me ven con tanto trasto No sé si me pueden dejar entrar O tal vez me revisan lo que llevo Es que ese es el problemita que tengo Acabo de volver al mapa Perdonar Ya vamos Ya vamos Simplemente he retrocedido Es que me hacéis hablar Literal Sí, sí, sí O sea Es que mi compañante No te puede O sea No te cuesta mover Por la cara, tío Es que Ha sido por la cara Eso del compañero Y estaba a 4 metros ¿Sabes? No tiene espacio el tío El introvertido ¿Sabes? No, mejor dicho El extrovertido ¿Sabes? Que necesita espacio Y a tope El que le invade es el espacio Persona Me encanta hacerle eso al personaje ¿Es aquí? ¿Es aquí? Es aquí, es aquí Confirmamos O no Otra vez no Ventaja de cumplir En Halloween Todo culpa del espacio Ya La verdad es que sí Literal Déjame moverme Estamos como en una especie De cementerio Otra vez Ahora sí que sí Tío Tío, más bichos Es que de verdad Pobre John Pobre John No me va a durar mucho Yo quiero que John dure ¿Cuándo juegas Henry Stickman? No me acuerdo de cuál es ahora mismo ¿Eres así como te sentías, Seth? ¿Después del accidente? ¿Cómo? Bueno, no me puse una pistola en la sien No, claro que no Te pusiste una botella en la boca Nadie es perfecto No afectó a mi trabajo Pero sí a la relación, güey Y este cambio de plano tan épico O sea, es como O sea, estamos viendo todo tétrico Y de repente Ha habido este foco de iluminación Y es como Cuento contigo Solo falta decir Bebé Hermoso Hostia Os lo juro Aparte del mapa este Que está muy bien Pensaba que el serrucho ¿Ya? Ok Vale Pensaba que el serrucho este Era un arma tocha ¿Sabes? No sé por qué Cerillas Perfecto Menos mal que me mejora El espacio de cerillas Se agradece Que te cagas Uf, o el martillo Ojalá cogerlo El juego que te digo Que es corto Pero mola ¿Pero cuánto es la duración? ¿Unas horas? ¿O minutos? Lo digo por Por grabarlo O jugarlo En directo ¿Sabes lo que te digo? Una hora Una hora creo Da para directo Es que me molaría Que todos los vídeos Que subo al canal De secundario de directos Sea más o menos Casi una hora O una hora exacta Mínimo ¿Sabes? Que si son 50 minutos Lo puedo subir No pasa nada Pero Es eso Juegos cortos Como mucho entre 10-30 minutos Ya a partir de 45 Y eso Da para directo Yo creo ¿Sabes? Es que aún me cuesta Como Estructurar eso Porque me molaría Tener un poco más de orden Trato de ser lo más ordenado posible La animación es muy equis Atento a cuánto llevo jugando Mira Más Lo que he estado arreglando 5 horas y 23 minutos Madre virgen santa Tengo muy poco para mejorar O sea No voy a tardar tampoco Piensa rápido Las cerillas me han ido muy bien Pero creo que no necesito más Pero creo que tal vez Me las mejoro Granadas No tantas Jeringuillas Voy muy bien La munición de posible precisión No me he visto Agonizando Y para una bala No me cambio tanto Y yo creo que Tal vez cerillas O O No sé A ver ¿Qué arma está utilizando Agonaz? Esta la verdad Que me da mucho uso Tal vez el alcance Pero es que el alcance Me da igual Cadencia de tiro Tiempo de recarga La escopeta Me interesaría Meter una mejora La verdad Pero es que cadencia Me parece inútil La capacidad No me parece Ahora mismo Lo más útil Pero siendo sincero Creo que sí Le voy a meter capacidad Porque tal vez Más adelante Me hace falta A ver si acabamos Este capítulo Y ya descansaré Gente Pero es lo que he dicho ¿Vale? Para no decirlo tantas veces Este juego Lo voy a En el canal De principal Lo voy a Partir Cada dos capítulos ¿Vale? O uno Por ejemplo El capítulo cinco Seguro que ahí Está partido en uno Porque ha sido El más largo Y bueno Este también Mal paso que va Es uno Y así Porque así Divido un poco más El contenido Y tengo contenido Para traeros Al canal Porque es que Si me hago Estas tiradas Yo luego No voy a poder Estar muy activo ¿Entendéis? Entonces trato De ser lo mejor Estructurado posible Yo sabía que este juego Me iba a llevar tiempo Y pues bueno Me he tomado un poco El día de descanso Y voy a aprovechar Ten mucho cuidado Johnny Johnny John Como te llames Yousef Luego que te digo Tiene medio millón De me gustas Pero Pero que En Steam O en Donde te refieres Te recomiendo Que me escribas Se juego En Discord ¿Vale? ¿Sabes? Porque se me olvida Te lo juro Porque estoy tan agotada Que se me olvida Ostras Dime que coges el arma Te quiero ver cachondo Con esa arma Por favor Por favor Por favor Por favor Uff Oh 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 Es que Es Es el guardaespalda Tío De este ¿Sabes? Este nos va a cubrir Aquí porque no se van a instalar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha caído De repente Algo de la casa Ok En Steam Gracias Danilo No me digas Me acaban de Me acaban de Me acaban de quemar Gracias What? Desde cuando aquí había un bicho Tío A ver A ver ¿Qué hace esto? Se posiciona Y abre las puertas Oh Venga ya Gracias por cubrirme Cubre Me cubre Vamos Vamos Dispárale Dispárale Me espero Tengo paciencia Y falla el disparo Aguanta 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 Eso es Y aprovecho Ahora Bien hecho ahí ¿Ves? Es que vale la pena Que tu compañero Dispare Porque si no Tío Es que si no Pierdes Munición ¿Sabes? No vale la pena Perder munición Sebastián Por aquí llegaremos Cerca del camino De la iglesia Sigue Yo te voy cubriendo Gracias Ole mi Joseph Adoro a mi Joseph Ah ya estoy lleno Venga ya Tío Justo ahora ¿Sabes? Voy a aprovechar Balas ¿Qué es? A por él Tú también Te unes a la colección Poco 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 La escopeta creo que será lo último Que ya me mejore Fuego, fuego Esto es importante Este es fuego ¿Más? Mamacita que viene Mamacita que viene Y al fuego este no le molesta La ostras que me ha metido Dispárale, dispárale por favor, Yousef Te necesito ahora Y lo fallo, tío Es que de verdad Esto es Esto es Esto es Que es una comedia, tío Que feo se enseñó La verdad que un poquito Y no le vale Es que se la suda Debe tener que meter un castañazo Con esto, tío Uff La última bala, eh Vale Esta arma hace daño, eh Mierda No hay salida Menos mal Está en Google también No sé que esto estaba muy bien Ah, pues está ahí, ¿no? Ok Le echaron vistazo No te preocupes, ¿sabes? ¿Esto qué es? Perfecto Líquido gratis ¿Qué había? ¿Qué hay por los dos lados? Espérate Quiero investigar Vale, aquí no hay nada No, pero aquí hay algo Bien investigado Ok, ha sido un metro Pero qué Un momento ¿Qué es eso? No sé si es una tumba La verdad Es que me gusta fijarme En todo, la verdad Esto sí es una tumba Con el símbolo ¿Ese símbolo Será de la religión esta rara? ¿O de los bichos estos? Creo que voy a utilizar Más el arma esta, eh No sé por dónde Quiere que vaya Eh, vida Vale, me meto una Con eso es suficiente ¿Por dónde quiere que vaya este? Por aquí no podemos Con lo cual Tenemos que volver para atrás Lo estoy escuchando Pero no por aquí Pero creo que es Leslie, ¿no? El que estoy escuchando Pero no Porque Leslie suena más pálido Exacto Nota del cementerio Walt He ido a rescatar a Donna Sé cómo entrar en la boca del lobo Y voy a ir a buscarla No permitiré que la sacrifiquen No me sigas Quédate y proteja a la familia Volveré con ella, Daniel Un momento En la casa de antes Había algo de un caballo Vamos a ver qué puse Ahora te leo, ¿vale? Saben su segundo Ostras Esa es la última fotografía Por lo menos una de ellas Casi ya, ¿eh? Estamos completando las fotografías No tengo llaves aún Madre mía Me estoy dejando llaves, ¿eh? Debería buscar más Esto es malo, ¿eh? Porque las llaves me sirven Un momento voy a guardar Antes de leer La dificultad de supervivencia Es la máxima que me deja el juego, ¿eh? Por si dudáis ahí Perfecto El juego, para que entiendas Es un señor que tiene como muchas historias Y tienes que elegir Lo que vas a hacer El personaje en cada momento Y puedes elegir la correcta o no Algunas erróneas correctas Llegan a ser muy graciosas Ese no será El de las preguntas trivia Es que lo conozco Porque seguro que si lo juego Soy malo No, vale, ok Es diferente, vale, vale Me mola eso La escopeta me interesa Pero a nivel de daño Cadence de tiro Capacidad Es que me duele que sea Eso, tío Es que la vida me vendría bien Pero, bueno Que me la juego Pero a la reserva En verdad es la reserva Perdona Más dos Aquí está Es que, tío Me está haciendo falta Tal vez el tiempo de recarga Casi me lo mejoro Vale, perfecto Está hecho por los creadores Y zamongas Por si no lo sabéis Ostras Pues está interesante saberlo Vale, voy a guardar rápido Vamos ¿Dónde aparezco? ¿En la iglesia o algo? No sé Porque lo intuyo Por la última fotografía Creo que fue ¿Estás bien? Ah, no Estoy con él Menos mal Mientras esté con Joseph Yo soy feliz Ostras Estamos como en un pasadizo No hace falta Que te preocupes por mí Sí Nos hemos caído En algo raro Vale, pues sigamos ¿Dónde estamos? Oye, gente Creo que me lo he cargado Me lo he cargado Lo mejor Pidiendo ayuda Yo Está hecho Ahora que lo dices Tiene todo el sentido Puede ser Cuando vea el juego Qué grima Literal ¿Qué le pasa a ese cuerpo? No sé por qué Creo que esto es un puzzle Esto va a ser horrible No sé cómo va Habrá que investigarlo ¿Esto qué es? Vale Vale Me interesa lootear Eh, no me han dado los puntos ¿No? ¿Lo habéis visto? No me ha dado lo que son los puntos Por la cara He recogido ese bote Y no manda puntos Estaría vacío el bote No sé Estos son cuerpos Eh, 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 eh No Por fin, tío Una llave es que ¿Veis cómo las esconden? De verdad Ni a balas te las cargas A ver Esto tiene una especie de símbolos Mira, esta es la que yo conozco ¿Qué significa esto? No me suena de nada Debería A ver Espera un momento Antes he notado algo El 3, el 5 y el 9 Están tachados Y el 7 está disponible Parece que hay que bajar los sacrificios A los altares correspondientes Y el camino seguro se abrirá Bajar los cuerpos sacrificios correspondientes Claro Pero ¿Son los que están tachados? Mira, 3 Es tachado Y este no lo puedo ni tocar Así que hace referencia de que Ese nada El 7 es el que tiene que quedar vivo Ahora Tengo que averiguar ¿Quién es el 7? ¿Quién es este? Este es el 9 9 Este bajado Y este es el 7 Pero el 7 No es sacrificado Pero claro Es que no sé Si A ver Es que me está costando entender No sé si los que están levantados Son Sacri O no sacrificados ¿Entendéis? A lo que me refiero Si no son tumbados Serán levantados ¿Vale? No os preocupéis Si fallo Entenderé eso Creo que ahora sí Este ha hecho Sí Creo que ahora sí El 7 nos han sacrificado Dos opciones O muero O vivo No muero, ¿verdad? Espero que no, por favor Menos mal Sí ¿Y esto? ¿Qué es eso? Un momento Líquido Por fin Tío Vale Subimos ¿A dónde? No tengo ni idea Eh, hay bombas Hay bombas Hay bombas Cuidado He visto bombas o algo Ah, no Es luces rojas Vale, vale, vale No hay nada que temer Ahora mismo Me sangra el brazo Esquer ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Estás bien, ¿sabes? ¿Dónde estamos? ¿Qué es ese bicho, tío? Bueno, mejor dicho Madre mía Estos son experimentos, ¿eh? No puedo abrir nada aquí Ojo Documento Primera nota Del laboratorio del cementerio La gracia de Dios Ha mantenido vivos A esos dos gemelos huérfanos Han sido bautizados Y medicados Neum y su hermano Zen Se recuperaron rápidamente Igual de rápido Comenzó su proceso De aberración Aunque son gemelos Por algún motivo Los valores De sus patrones De crecimiento Son iguales 12 horas Después de administrar El suero Neum 122,4 centímetros 28,2 kilogramos Zen 122,4 centímetros 28,2 kilogramos Aumento de la temperatura corporal Dolor en la septimidad inferior Eso 24 horas después De administrar el suero 125,8 centímetros 29,4 kilogramos Estabilización de las constantes vitales Cortos intervalos de sueño 36 horas Después de administrar el suero 138,9 centímetros 34 kilos Ostras Iban aumentando Semi inconsciente Hablando con una Persona Imaginaria 48 horas Después de administrar el suero 145,7 centímetros 46,9 kilogramos Inquietos Serán administrados Ostras Madre mía Vaya locura Se hacían aquí Aquí hay bichos ¿Qué es eso? Un momento Segunda nota del laboratorio del cementerio Sarcófago de piedra En el dueño Llama al altar No, espera Ahora Segunda nota del laboratorio del cementerio Las ofrendas mensuales Se colocan sobre el sarcófago de piedra Que el dueño Llama altar Dos cuerpos Cuatro cuerpos Tres cuerpos Cinco cuerpos Cuatro cuerpos Siete cuerpos Seis cuerpos El perro guardián de la iglesia Se ha empezado a cambiar Al igual que los gemelos La transformación prosigue Lo que estamos viendo ahí Parece un SCP De los que conozco El perro guardián de la iglesia Se ha empezado a cambiar Al igual que los gemelos La transformación prosigue Hoy ha devorado ya Seis cuerpos Y aún pide más Incluso ha empezado a tirar De las barras y de las cadenas No me atrevo a dejar de mirarlo Igual se piensa que soy Otra de sus ofrendas Madre mía No sé por qué Pero tengo miedo De este bicho Qué bicho más asqueroso Tío Qué perro Es ese más raro Lol Acabo de ver la hora Y aquí Sí Son las dos de la mañana Tú que haces despierto Yo es que estoy acabando Un capítulo Pero tú Abierto Perfecto Vale Cuidado Esperar Un segundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes abrirla? Algo me dice Que va a romper a eso Alguien Y justo me pongo ahí Y justo me pongo ahí Es que soy huevón Menos mal que cinemática A la miércoles El Joseph Bro Demasiado cerca He aparecido del bicho Oof Oof Tío, soy manquísimo Tengo la mira en el culo Bro, este juego me puede Me puede con el tema de la munición No me vale Pero eso sí Creo que ya tengo una idea Creo que ya tengo una idea Creo que ya tengo una idea Eso es lo que tenía que hacer Lo bueno de las explosivas es que si fallo no hay problema ¿Sabes? Es lo que me gusta, tío Perfecto No, me cago en tu... Sin munición No tengo más Espera, que se mueve muy rápido Y me curo, tío Bueno, vale No ha sido desperdiciado Me voy a hacer de esta Esta sí ya está, tío Con eso me vale Matándome Yo que digo Viviendo un tal hueca Es un... No, me ha insultado ¿Qué ha pasado? ¿Lo ha matado? John Yo lo llamo John Mi John Mi amor Pues lo hemos matado Menos malo La verdad Menos malo Oh, oh Sigue ahí Cuida que viene Cuida que viene Las gafas Las gafas Se me han caído Las gafas Antes Mierda Hostia Lo que me faltaba Bueno No te preocupes Yo me encargo Que soy de goma La vida es una tómbola Tómbola La vida Joseph ha usado las mismas Desde antes de conocer a Sebastián Mierda El hui de color Estoy aquí Estoy aquí Vuelve antes de que te encuentre ese bicho Estoy en ello Vale, ya está Eso ha sido fácil Estaba moviéndose Y de repente se muere Muy por la cara Literal No pasa nada Ahora vamos a buscar a Kidman ¿Qué mierda? Leia Yo qué sé Se supone que es por donde tengo que escapar Lo correcto sería lanzar una botella Lanzar una botella por otro lado Hombre, te digo una cosa Yo también llevo gafas Y sin gafas soy miope O sea De cerca podría No tener problema de disparo Pero de lejos Uf, capítulo 6 completado Guardar Pero como si no hubiera un mañana Lo que nos ha llevado Madre mía Guardar Literal Pues ya lo voy a dejar por aquí Ya no voy a darle más capítulos por hoy Ya lo tenemos guardado Así que podemos volver al menú principal Dios mío, tío Dios mío Cargando datos del perfil Ha habido un problema en vinculado a la cuenta Visita Acom para asistir a recuperar tu cuenta ¿Cómo? No me asustes con eso No me asustes Atrás Un momento Continuar No me asustes con eso, eh Ya me jodería Capítulo 7 Por la cara, tío Me da miedo cerrar el juego Y no poder ¿Y qué pasa eso? ¿El fishing? Si es de Si es de Si lo tengo pillado de De Peak Games Así que lo dudo Un poco spoiler, sí Pero Es que me da miedo Que Si Por ejemplo Mira, yo le voy a descargar partido No sé Es que me daría miedo Que imagínate Que después de estar horas jugando Pues ¿Sabes lo que te digo? Eso es lo que digo Es que Verifica External authentication Eso es lo que No me No me No me cuadra No me No me cuadraría Ya he tenido bastante bug con este juego Estoy por hacer una cosa muy bestia Yo mañana tengo que ayudar a mi madre a una cosa Y Mañana seguramente no puedo ir al gimnasio Es que estoy por dejar el ordenador encendido Y Ya mañana acabarlo Hacerme una tirada Hacerme una tirada y a tomar por culo Porque Claro Es que imagínate Si me jode Pues no molaría Ya tuve problemas con este juego Vale Incluso en 2020 Es que Estoy yendo y no me está dando logros este juego Y tiene logros Y lo que me da miedo es el tema de la verificación ¿Sabéis lo que os digo? Dejadme investigar una cosa Quiero ver cuántos capítulos tiene Porque es que lo que me da miedo es que creo que tiene 15 15 capítulos Creo que tiene Darme un segundo Si tiene 10 como pone aquí Me lo paso Pero no Tiene 15 Tiene 15 Me lo acaban de decir No, hoy he ido al gym Lo que pasa que Que mañana tengo que ayudar a una cosa con mi madre muy importante Entonces Es lo que hay Vamos a hacernos un Spireran Y no voy de coña Yo con 5 horas de dormir me conformo Vamos a acabar este puto juego Vamos a acabar este puto juego Esto no es un juego Esto ya es la vida Ha sonado cerca No pasa nada Estoy aquí Nadie te va a hacer daño Ah, vale Que rap man Ah, vale, es Leslie Vale, me ha ayudado Ojo Vale Realmente el mapa 13 Vamos a hacer Spireran, eh Os lo digo ya ¿Y ahora qué? Por favor ¿Qué estoy haciendo en Spireran? Oye, yo sé ¿Estás bien? Deja, yo sé Ya tirado Vamos a acabar el capítulo Tío, es que tengo miedo De que si cierro el juego No se guarde el progreso Y no pienso Que me pase eso Por favor Pero aviso Que si me hago este directo Tan bestia El domingo Os aseguro De que no creo que haya directo Porque El juego completa Esto por completo Entenderlo ¿Por qué tendré que hacer muchas cosas En la universidad? No lo aseguro Pero es que Como mucho haría un directo Una hora o dos El domingo Pero es que esto es mucho Imagínate Que tienes esa sensación Durante un minuto Luego dos minutos Ya lo has superado Tres veces Yo sé Estás aprendiendo A pararlo No me escuchas Pararlo No es lo que me preocupa Sé Me preocupa No querer pararlo Dios Algo en mí Quiere convertirse No sé por qué Y no logro entenderlo Es Muy profundo Es como Un instinto Cada vez Más fuerte No vive Están tomando Que mi madre Está durmiendo Joder Me lo voy a poner Los huevos No hombre No Hostia Como vibra Entonces deja esto Para el domingo Ya Pero Es que Ahora os explico Ostras Me lo voy a poner Me ha quedado guapísimo Me ha quedado en el momento exacto Hostia, pedazo de Halo 3 me acabo de marcar Que Halo me acabo de marcar A ver Antes de continuar Voy a hacer este capítulo, ¿vale? Pero es que me da miedo, tío, cerrar el juego Que no se guarde el progreso Y, claro, yo no tengo tiempo para darle más dute, ¿sabes? Es que ese es el problema Tengo ese problema, tío ¿Cómo me darías una solución, Daniva? Ay, perdón Pero ya acabamos este capítulo, ¿eh? Lo que pasa es que yo tal vez recuerde que algún capítulo es cortete Aunque luego lo puedo preguntar a la IA de Bing Después de acabar este capítulo Pero tengo claro que si me tiro hasta las 5 de la mañana acabando este directo Me voy a quedar solo Y seguramente Daniva porque Daniva es una farmacia 24-7 Pero tú sabes, hasta las 5 de la mañana no te lo recomiendo Te recomiendo descansar A Daniva lo conozco porque es su día a día En ese tema Vale, pero espérate Hay algo más por aquí, ¿no? Vamos a verificar bien las cosas Nada importante Exactamente Un sacrificio, pero nada importante Para cuando el Shot, el Show of Dis También, también Hay muchas cosas que quiero jugar, ¿sabes? Si yo no es que me encierre a no jugar algo Es el tiempo lo que me lo impide Voy a hacer algo Bueno, no le voy a matar Pero a este sí me lo voy a cargar Tío, ¿podemos parar de fallar? Sí, podemos parar de fallar, en serio Esto ya es personal La madre que te Para eso gasto los arpones De estos, justamente Y Esto es un desastre ¿Sin munición? Ah Eso será un buen clip ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me he perdido ya? Porque me estoy liando a puñetazos Que se quemen, que se quemen No, 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 no Drogas Drogas Tío, qué pesadito Qué pesadito Qué pesadito Qué pesadito Toma, quémate Quémate en el infierno Bueno, tengo sueño Yo tengo buena noche y de novia Sí, es que Yo me acostaría Si no fuera por ese error Tío Daniva, ¿sigues por aquí? ¿Tú conoces alguna forma de solucionar ese pequeño problema? Ok Después de acabar este capítulo Si me puedes ayudar Te lo agradecería Tío Eso es abierto Eso es abierto Ya, ya, ya Literalmente es que Rapa capítulos todo esto Curación, curación No No O no Aparece un bicho con caja fuerte Creo que en ese cuadro me ha aparecido A ver A ver, ¿qué dice aquí? No te hace las catacumbas Socorro Si esos golpes metálicos vienen Corro, pero me sigue Dios mío Ayúdame, 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 ayúdame Socorro Ok No sé cómo he dado tiempo tan rápido a escribir eso Fuf, mira Lo que nos viene Mira, una llave ¿Tengo chute? Sí ¿Cuál es el error? El error como que no consigue verificar mi Mi cuenta o algo así ¿Sabes? Es un poco raro Sí, salía en la pantalla cuando estaba ahí Pero seguramente no la has visto algo Pero no pasa nada Ostras La que nos viene Este capítulo es muy largo Y no voy de broma, ¿eh? Más o menos recuerdo algo De época 2020 Anuncié el nacimiento de Lily Recibimos con amor a Lily Lin Castellanos Nació el 18 de julio de 2006 9.56 horas 3,31 kilos 75,5 centímetros Suso Y es el padre Sebastián Y mira Castellanos Bro, ¿y esa música de videojuego? Gracias por la RAI RX Ramón Me has asustado, tío Con ese ritmo tan hipop No veo que se preocupa Gracias por la RAI Catacumbas encontradas Hay catacumbas bajo la iglesia El pastor resta importancia al asunto ¿Quién se encarga del mantenimiento? Los obreros han encontrado unos pasajes uteranos En la iglesia de Cerda Hill Y aseguran haber visto momias La parroquia niega el acceso a los historiadores Al considerarlo un sacrilegio Ray humilde Eh, tienes plumita O sea, me donaste hace tiempo Te lo agradezco No sabía que tenías plumita Desapareció Chris Taylor Capataz de obra Desapareció mientras Supervisaba la reparación del suelo de una iglesia La obra casi terminaba Es por problema que se cayese Ahora lo veréis Gracias Dalí Te lo agradezco De verdad En serio Porque es que es un problema El error este Al final me tocará Dejar el ordenador encendido Y yo creo que me tocará Adelantar el directo Del domingo al sábado Putadón Sí, pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Yo no sabía que te seguía Estamos iguales Que hace mucho Que no me he pasado Te puedo contar un poco la historia Si quieres Si no Tampoco te quiero aburrir Pero De forma breve Yo Empecé en 2020 Empecé a crecer muy bestia Cuando hacía directo The Finals of Freddy's Muy buena época Llegaba 15 o 20 espectadores Estaba muy chulo Y detrás de mí Está el lorito este Que eso no estaba antes Pero está Lo que es el confeti El lanzador de confeti Cuando llega a los 500 seguidores Y esas cositas Hacía especiales Guapos La vela también De los 666 Especial estilo Halloween Pero que cuando llega A esos seguidores Y pues bueno ¿Qué pasó? Pues luego con el tema Del bachillerato Pues Ya tuve que dejarlo Tuve que dejarlo Me daba rabia Entonces ¿Qué pasa? Alguna vez hacía directos Alguna vez Pero tampoco estaba Psicológicamente Bien para hacerlos La verdad Entonces Luego Ya cuando acabé eso Y tiré por el conservatorio Hacía alguna vez Unos directos Y luego empecé la universidad Y eso me cortó tiempo Pero ¿Qué pasa? El segundo año de la universidad Que es este Me he organizado Tan bestia Bien O sea De forma tan buena Que consigo hacer directos O sea Del viernes Y domingos A las 5 horas En España No me metí por ciencias Pero es verdad Que el primer año sí Luego me pasé Al primer año De Solo troncales Pero en matemáticas Era científico Era por grupo científico ¿Vale? Como un bachillerato artístico Lo que estaba haciendo No de artes Cuida no confundas Es que era un poco raro Y ahí pues Acabé esos años Me quedé un año conservatorio Luego me hice las pruebas De sonología En la universidad Y ya conseguí entrar Y llevo ya Un año Y este año Que también está Este segundo año Haciendo la carrera Y claro Es un poco chungo todo Pero bueno Lo estoy intentando conseguir llevar Y bueno Luego Gimnasio Y otras cosas Que llevo por ahí Pues claro Vale No sé qué mejorarme La verdad Es que estoy un poco en duda Es que la ganancia de tiro No Creo que me voy a mejorar Incluso Sé que parece una tontería Pero la precisión Es hora de que me la mejore Porque soy un puñetero manco Con este tema Y un poco de la capacidad Del cargador Me vendría bien Bueno Pues muy bien A ver si vuelves A tu pride Pues ahí estamos A mí me molaría Antes de llegar Estas navidades O sea Antes de que pase el año A los A los mil seguidores La verdad Porque tengo una sorpresa De hace años Guardada De los mil seguidores Tío Y para mí Eso sería como Ya mi jubilación Y la verdad Que tengo muchas ganas Y ahora estoy teniendo Un problema Que debería haber ya Acabado directo Mira la casualidad De la vida De que el no haber acabado Nos hemos visto Pero Tenía que haber acabado ya Pero es que Cuando cierro el juego Me da un error Quiero acabar este capítulo Y solucionar el tema Ese error Porque no me quiero salir Del juego Porque me da miedo Que al volver a entrar No me aguarde los capítulos Y eso es lo que me preocupa Porque llevo 6 horas de juego Y repetir 6 horas de juego No sería lo más convincente Teniendo época universitaria